Buenos días. Vamos a reanudar las sesiones del juicio oral y seguimos con el interrogatorio del señor Cusar. Si es tan amable, por favor, siéntese aquí delante. Sus circunstancias personales ya constan en la causa. Ya ha sido usted también testigo de lo que hemos comentado, lo que le he indicado a los demás coacusados. Sabe que tiene usted derecho a no declarar, tiene derecho a seleccionar las preguntas que le formule el Ministerio Fiscal o la acusación particular, la abogacía del Estado y, en definitiva, puede usted dar respuesta a aquello que se le pregunte o sencillamente rechazar el interrogatorio. Si es tan amable y si tiene intención de contestar alguna de las acusaciones. Sí, buen día. Voy a responder al Ministerio Fiscal y a mi abogada. Bueno, y al resto de las defensas. ¿La abogacía del Estado? No, 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 perdón. Bien. En la representación del Ministerio Fiscal, cuando quiera, puede formular las preguntas. Hola, Benia. Excelentísimo señor presidente. Buenos días, señor Cusar. Buen día. ¿Era usted el presidente de Omnium Cultural desde diciembre del 2015? Sí, desde el 19 de diciembre. ¿Recuerda usted que declaró ante el instructor señor Yarena? Sí, declaré, sí, 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 sí. ¿Cuántos socios tiene Omnium Cultural? Bueno, pues mire, Omnium Cultural hoy tiene 140.000 socios, yo soy el socio 36.080 y ya que me lo pregunta también mencionar, pues que es motivo de satisfacción que alguno de los acusados hoy aquí en esta sala, presos políticos como yo, pues han podido decir también que son socios de Omnium Cultural. No le he preguntado eso, le he preguntado cuántos socios tenía, no le he preguntado el otro. Y le estaba respondiendo, sí. Bien. ¿El objeto social de Omnium figuraba la independencia? El objeto social de Omnium es una entidad cultural que tiene por su razón de existir, es la defensa, la promoción de la lengua y cultura catalanas, es una entidad fundada en el año 1961, o sea, en pleno franquismo, por cinco empresarios, cinco personas visionarias, ¿no?, que tenían su vida muy bien solucionada y decidieron complicársela un poco fundando una entidad, eran pues el señor Baiver, Riera, Sandros, Carulla y Millet, que ellos pues visionaban que el día de mañana pues la lengua catalana podía ser y de hecho es lo que ha sido un elemento de cohesión social. En Cataluña una parte muy importante de la sociedad no tenía la lengua catalana como lengua vehicular, como lengua propia, pero en cambio estos señores lo que crearon es una entidad para promover, para prestigiar la lengua en pro de la cohesión social, ¿no? Y de aquí que empezaron pues a hacer premios literarios, concursos pues para niños pues para que se pudiera promover la lengua y cultura catalanas y de aquí pues ha ido desarrollándose la entidad pues siendo una de las principales entidades de Cataluña, la principal entidad cívico-cultural de Cataluña, seguro que también del Estado y una de las más importantes de Europa, con estos 140.000 socios que ahora estaba comentando y con esta voluntad siempre de trabajar en aquello que nosotros llamamos los grandes acuerdos de país, ¿no? Los grandes consensos. O sea, Omnium, lo verán enseguida, no tiene una posición en lo que hace referencia a los temas de política, sino que Omnium dedica sus esfuerzos siempre a intentar generar grandes consensos, en lo que hace referencia al hecho migratorio que es estructural en Cataluña, ustedes lo saben muy bien, donde la mayoría de la población pues tiene sus orígenes también fuera de Cataluña, lo que hace referencia también al modelo de escuela catalana, que para nosotros es aquello que vertebra la sociedad, que hace que todos nuestros niños pues tengan una igualdad de oportunidades y en todo aquello que haga referencia pues a los derechos sociales, derechos nacionales, entendiendo pues que la voluntad esta de Omnium cultural, ¿no? Omnium que quiere en latín decir de todos, para todos, y cultural que en catalán, en castellano, en muchas lenguas, pues quiere decir cultura, ¿no? O sea, poner la cultura al centro de la actividad pública en Cataluña, y es una entidad pues que con estos 58 años de historia, yo puedo decir siendo el décimo presidente de Omnium cultural, pues que tiene una hoja de servicios al conjunto de la sociedad muy reconocida, no solo por estos 140.000 socios, sino por el hecho también de poder ser la entidad que gestiona premios de tanto prestigio como el Premio de Honor de las Yatras Catalanas, que es el premio que, para decirlo de algún modo, es como el Nobel de la Literatura Catalana, ¿no? Desde hace más de 58, 50, perdón, ediciones, o la Nit de Santa Yusia, que es el principal acontecimiento de la Literatura Catalana, donde ofrecemos los ocho principales premios de la literatura escrita en catalán, o el último premio que hemos creado, que es el de la novela escrita en catalán, que es un premio que es el más bien dotado de la literatura catalana, con más de 60.000 euros, que esto va todo a cargo de los socios y las socias de Omnium Cultural, ¿no? Y les podría explicar muchas más actividades, como por ejemplo, festivales que hacemos de audiovisuales, o también estamos últimamente promoviendo mucho al Festival Sambori, que es un programa de concursos literarios que reúne más de 150.000 niños y niñas de los países catalanes. Por centrarnos en los hechos que nos ocupan, ¿apoyaba a Omnium el proceso de independencia de Cataluña? Omnium es una entidad eminentemente independentista, aunque ha focalizado siempre sus esfuerzos en la defensa del derecho a la autodeterminación y básicamente a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut, ¿no? Liderando a la manifestación del 10J del 2010 de respuesta a una sentencia que nos parecía, y estamos convencidos, que fue un punto de inflexión en el conjunto de la sociedad catalana. Y Omnium siempre ha entendido y sigue entendiendo que el derecho a la autodeterminación, en tanto que Cataluña es nación, es un derecho inalienable a nuestra realidad social y nacional, y por lo tanto donde dedicamos el máximo de esfuerzos es a fortalecer este sentimiento de pertenencia colectiva y defender este derecho a la autodeterminación. Y seguro que el 99,9% de los socios y las socias de Omnium somos independentistas, yo mismo soy independentista, tengo un sentimiento republicano y estoy seguro que aquí no se está juzgando mi sentimiento republicano. No lo dude, no se está juzgando eso. Perfecto. Firmó Omnium el 30 de marzo de 2015 una hoja de ruta unitaria del proceso soberanista catalán junto con los partidos políticos Esquerra Republicana y CDC, así como la Asamblea Nacional Catalana y la AMI, recuerda. Eso obedecía a una estrategia en la que se buscaba la independencia y la asociación aportaba, digamos, la movilización social, la capacidad de movilizar a la sociedad a favor de la independencia. A ver, porque hay un paro tres de preguntas en la misma pregunta. O sea, el 30 de marzo del 2015, y bajo el mandato de Muriel Casals, que fue la presidenta de Omnium Cultural, una persona muy querida en Cataluña y especialmente en el soberanismo, el independentismo, el 30 de marzo lo que Omnium viviendo el escenario en el que se movía hizo una cosa relativamente excepcional porque nunca ha creado ninguna hoja de ruta ni nunca tampoco hemos firmado ninguna hoja de ruta, a excepción de esta hoja de ruta, que fue entendiendo que no había manera de celebrar un referéndum de autodeterminación a interpelar a las partes para si podía haber un acuerdo. De hecho, la hoja de ruta es una declaración de intenciones y la leen al detalle verán que no es un documento estratégico, no se expone ningún tipo de estrategia más allá de la intención, y es una intención cierta y además fue pública y notoria, de convertir las elecciones del 27 de septiembre en unas elecciones de carácter plebiscitario. Y el preámbulo de esta hoja de ruta lo marca muy claro, aunque está en catalán, les traduzco literalmente, que dice, esta hoja de ruta pretende aglutinar las organizaciones soberanistas que comparten el objetivo que Cataluña inicie un proceso de transición democrática para poder ser un Estado independiente si así lo quiere la mayoría de la ciudadanía de Cataluña. Si así lo quiere la mayoría de la ciudadanía de Cataluña, ya denota que no es una estrategia, sino sencillamente lo que denota es que es intentar aglutinar las principales formaciones políticas soberanistas y convertir el 27 de septiembre en unas elecciones plebiscitarias. A partir de esta hoja de ruta, esta declaración de intenciones, es cierto que Omnium, pues, la vinculación o sentirse vinculada por esta hoja de ruta no tenía más recorrido. Si ustedes ven la hoja y media que tiene de redactado, pues no tiene mucho más recorrido. No hay ninguna estrategia a seguir, no hay ningún calendario, no hay nada a seguir. Recuerda usted que el Gobierno, transcurrido en el año 2015, convocó el referéndum por medio de un decreto y ese decreto, que fue el decreto 19, se declaró suspendido y posteriormente nulo por el Tribunal Constitucional. ¿Lo recuerda? A ver, eh, que me ha hecho tres preguntas en una. La primera es... No, le pregunto solamente si, recuerda, que el Gobierno dictó un decreto, 139... Vale, perdón, esta pregunta, si el Gobierno firmó un decreto de convocatoria del referéndum, lo recuerdo, no les puedo hablar del decreto en concreto, pero... ¿Recuerda que ese decreto fue declarado suspendido por el Tribunal Constitucional? ¿Fue suspendido por el Tribunal Constitucional? El decreto en concreto fue suspendido por el Tribunal Constitucional, no tengo este grado de conocimiento. No sé si el decreto de convocatoria del referéndum fue suspendido por el Tribunal Constitucional en el momento que lo firmaron o no. Lamento no poderle responder con mucha presencia. ¿Recuerda usted si el Parlamento aprobó una serie de resoluciones, la 1, la 5, la 263, las leyes 19, la ley 20, sobre referéndum, sobre normas complementarias, y todas ellas fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional? Es que yo creo que es importante hacer un matiz. Y es que yo soy un preso político, no soy un político preso. Y junto con mi compañero Jordi Sánchez, que hemos entrado en la prisión por el hecho de ser activistas sociales y no políticos, a la diferencia es que yo, de todo lo que me está hablando el Ministerio Fiscal, no tengo un conocimiento en profundidad del número de las leyes o de las no leyes, pero porque yo no participo del día a día de la vida parlamentaria. ¿Y no es porque…? ¿Se puede terminar, señor presidente? Sí, 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 termine. Y no es porque yo quiera rehuir ningún tipo de información que yo supiera y no la quisiera compartir con este tribunal, porque no es mi objetivo. Mi objetivo es explicarles y comentarlo todo con el máximo de transparencia posible. Pero yo no puedo hablar de una cosa que no he participado, que no he formado parto. Tengo un conocimiento, pues, como cualquier ciudadano, y sí, le reconozco un poco más agudizado en tanto en cuanto soy el presidente de Unión Cultural, y que esto no es menor. Pero yo, el número de leyes que me está diciendo y esto, yo no le puedo hablar en propiedad porque no… Lo que le pregunto, en definitiva, es si sabe que todas las normas que elaboró el Parlamento y los decretos que elaboró el Gobierno fueron declarados suspendidos y declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, no en su calidad de experto, sino como ciudadano que estaba… Le mentiría si le dijera que… Perdón que le interrumpa, pero le mentiría si le dijera que sí, que todos fueron suspendidos o no, no fueron suspendidos. Sí, sí, y a mí me consta, el Tribunal Constitucional suspendió el referéndum de autodeterminación de Cataluña y no hay ningún tipo de duda y seguro que durante este interrogatorio tendremos oportunidad de hablar de ello. Pero le mentiría si le dijera, esta fue suspendida, esta no fue suspendida porque no tengo suficiente conocimiento. ¿El papel de Omnium Cultural en esta hoja de ruta y en el acuerdo con el Gobierno y el Parlamento era movilizar a la sociedad a favor de la independencia? Se entiende bien la pregunta, ¿el papel de Omnium en esta hoja de ruta que le acabo de decir? ¿Omnium a favor de la independencia? ¿El papel que jugaba Omnium a favor de la independencia era lograr una gran movilización social? No, pero no es a favor de la independencia, no, no. Es que el objetivo de Omnium Cultural es movilizar a la sociedad catalana en pro de la cohesión social y si lo que me está preguntando es si defendemos el derecho a la autodeterminación y hemos presionado, es que es así, es cierto. Nosotros hemos pedido a los políticos catalanes y a los españoles también, a partir de la sentencia del 10J, del Tribunal Constitucional en la manifestación del 10J, nosotros lo que estamos pidiendo a los políticos españoles y a los políticos catalanes es que escuchen la voz de la ciudadanía, es que lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo, que a nadie le quede ninguna duda, y lo estamos haciendo en ejercicio de derechos fundamentales, en este ejercicio de derechos fundamentales en el cual hay la libertad de expresión y el derecho a reunión y a manifestación, y lo seguiremos haciendo, pero pase lo que pase, porque parece que bajo su pregunta se esté cuestionando si estábamos movilizando a la gente para manifestarse, sí, sí, es que seguimos movilizados. Esa era mi pregunta, si su papel era lograr una alta movilización social a favor de la independencia. No, mire, toda aquella entidad, partido político, quien sea que convoca una manifestación, su objetivo es una alta participación en esta movilización, lo era en el caso de Omnium Cultural junto con la INC en los 11 de septiembre, lo era en el 10J y lo era la pasada semana cuando la extrema derecha se reunió un colón con el Partido Popular y Ciudadanos. Toda la gente que convoca una manifestación tiene por objetivo que la movilización sea masiva. Y este es el objetivo de Omnium y lo ha sido siempre y lo seguirá siendo. Nadie convoca una manifestación con el objetivo que no haya mucha gente. Me parece como una obviedad lo que estoy diciendo, ¿no?, y parece que no tiene nada punible. Al contrario, siempre y cuando, y termino, es el objetivo de Omnium Cultural siempre que la manifestación tenga muy claro cuál es el objetivo de la manifestación y cómo han sido todas las manifestaciones, que no pierda el carácter reivindicativo, pero también festivo y participativo del máximo de gente posible. ¿Recuerda usted que un documento que se denomina Enfocat, que ha sido visionado en estos días en el juicio, fue hallado en el registro de José María Llové, ¿hace falta que se lo enseñe o le lee una parte del documento sobre el que le quiero preguntar? Yo quiero mencionar sobre el informe. No, no, quiere decir que la pregunta es... Yo le voy a leer una parte del documento. Vamos a intentar, señor fiscal, si está amable, intentamos hacer la pregunta y a la vista de la pregunta el señor Cusar... Bien, el documento en el folio 23 dice respecto del momento para obtener la independencia cuando hay una clara determinación ciudadana a darle apoyo. Estoy leyendo el documento. Luego dice, se ha de comenzar de una manera conservadora, incrementando paulatinamente el nivel de conflictividad según la respuesta del Estado. Mi pregunta es, ¿es cierto que ese camino incluía aumentar la conflictividad en la calle progresivamente y que ese era un papel que se reservaba a unión cultural? Yo, hay un pequeño problema, que las preguntas enlazan afirmaciones y confirmaciones que yo tengo que empezar a desmontar desde el inicio porque es que yo, un documento de un señor que no está presentado en esta causa, que está en el juzgado número 13, que en un supuesto registro en su casa dicen que le encontraron este documento, que yo lo he visto solo una vez, la primera vez la vi cuando mi equipo jurídico, mi abogada me lo presentaron y que sí que lo he visto citado aquí, pero este documento yo no lo he visto nunca, no es para nada de referencia en mi ser, pero ni tampoco como presidente de Ómnium, o sea que no es un documento del que yo le pueda responder nada porque, insisto, aparecía en un registro del señor Joubet, un señor que no se encuentra en esta causa y que supuestamente estaba en el registro de su casa y que lo desconozco. Lo que lo puedo asegurar es que nunca antes de haber empezado esta causa, cuando entré en la cárcel el 16 de octubre, yo no había visto nunca este documento. Bien, usted recuerda si en fecha 14 de agosto de 2017 envió un correo electrónico a Marcel Mauri con copia a Oleguer Serra en el que hablaba del presupuesto en relación a la campaña Crida per la Democracia. También le tengo que comentar una cosa, en la historia de Ómnium han entrado tres veces a registrar nuestra sede del año 63-67 por orden gubernativa del ministro Fraga y Barne la entidad fue clausurada a partir de unas declaraciones de Abatas Carré en el diario La Monda. La represalia fue clausurar nuestra entidad después de un registro. El segundo registro fue por orden del juzgado de instrucción número 13 donde se pidió numerosa información económica y donde se registró toda la entidad también otra vez llevándose móviles de particulares, ordenadores, discos duros y demás. Y la otra vez fue también por orden del juez instructor, el señor Lamela, que pidió que se descargaran todos mis correos personales de la cuenta de Ómnium. Me parece que cogieron de mi ordenador personal más de 35.000 correos, 35.000 correos que se descargaron. Si usted me habla de un correo electrónico del 14 de agosto creo que me ha dicho, si no me lo muestra yo soy incapaz de hablar de este correo. El documento K, por favor, el correo número 13. A ver si se le puede enseñar el documento. ¿Lo tiene identificado, por favor? Sí, está identificado como documento número K. Es un informe número 17 de la Guardia Civil sobre los correos de Jordi Cuisart y aparece como correo electrónico número 13 con unas observaciones. Le voy preguntando si quiere. En ese correo dice usted... Bueno, yo creo que sería mejor ver el correo porque si no nos vamos a hacer un lío. Bueno, si quiere preguntar, pero yo si no veo el correo no... Marcel Maurio, Leber Serra. Es que yo estoy fatal de la vista. Es un correo del lunes 16 de agosto pone. Del 14 de agosto. Sí, lo siento. Si puedo hacer un poco la letra un poco más grande porque es verdad que de lejos no veo mucho. Bueno, tampoco. Vale, vale. Sí, sí, sí. Ya de sobras. ¿Quiénes son Marcel Mauri y Leber Serra? Sí, Marcel Mauri es el actual vicepresidente de la entidad y portavoz y Ulaga Serra ha ejercido mucho tiempo las funciones de director y ahora tiene unas funciones más de director... Más responsabilidad que simplemente el director de la entidad. Pero sí, sí, son dos personas vinculadas con Omni. Marcel Mauri, en tanto que miembro de la Junta Directiva, es un cargo voluntario y Ulaga Serra es trabajador de Omnium Cultural, sí. Bien, en ese correo se dice que tiene que apostar, o dice usted que cree que se tiene que apostar con una campaña más bestia y potente. A verlo, a verlo. Hostia, no lo veo, ¿eh? Si lo puede... Póngase en pie si quiere y se acerca y lo... Póngase en pie y se acerca y lo lee. Después de previa, si lo puede leer usted, si... No, pero digo en alto porque es que... No, es que no se va a recoger en el micrófono. Léalo y luego... Siéntese, por favor, y siga respondiendo, si es tan amable a las preguntas del fiscal. Bien, ahí dice usted que se tiene que apostar con una campaña más bestia y potente. Sí, sí. Cuando si un juzgado fuera competente lingüísticamente y no va en detrimento de ustedes, ni mucho menos. No tendría que hacer yo ahora detrás. Ese argumento se ha hecho costar ya por sus letrados y ya será valorado en su momento por el tribunal. Pero sí, perdón. Si nos podemos centrar en la pregunta que él ha formulado el fiscal. Si tenemos que hacer una campaña más bestia y potente de defensa de la democracia nunca ha visto. No quiero decir malversar recursos, sino planificar muy bien y trabajar con supuestos de escenarios. Sinceramente, creo que este presupuesto necesita más horas de trabajo. Y seguro que el origen es el hecho de que la crida para la democracia necesita un reenfoque aún más potente. Tenemos que provocar un tsunami en todo el país y, sobre todo, en las zonas metropolitanas. Posiblemente, solo lo podremos hacer a partir de la crida. Porque la campaña del sí ya estamos viendo hacia dónde va. Sí, es esto. Sí, si podemos seguir bajando un poco más. Son comentarios. Comentarios. Más ambición y más abaste de previsión. Sé que... Si lo puedo aumentar un poquito más, me hace un favor. Un poquito más. Estoy frota. Solo un poquito más. Sé que pedirá más tiempo. ¿No quiere que siga o no? En el último de los... En el penúltimo, donde habla de 500.000. Vale. El punto cuarto. Cuando digo previsión, por ejemplo, pienso en reservar 500.000 euros a Longanizas. Longanizas es, como conocíamos, una campaña muy potente que teníamos preparada. Después del 1 de octubre viene el 12 de octubre. Históricamente, en Cataluña, el 12 de octubre no se celebra. El día de la raza o el día de la hispanidad, aunque sea la fiesta nacional, desde la sociedad civil se intenta no celebrar para denunciar lo que es este genocidio que fue el 12 de octubre o la celebración del 12 de octubre. Entre lo que hace referencia en América Latina, la destrucción de todas las culturas que ahí estaban y las longanizas es lo que llamamos las butifarradas, que una butifarrada es que se cuecen longanizas, butifarras. Y en este caso en concreto estos 500.000 euros era una campaña muy potente que queríamos hacer después del referéndum para visualizar esta oposición que tenemos de manera rotunda con todo aquello que supone la celebración del día de la hispanidad. Y los otros 500.000 euros para la campaña de defensa de la Junta Directiva cuando nos quieran meter en la cárcel, que de hecho es lo que pasó. Campaña de difusión internacional superpotente. Bueno, ese correo dice usted que hay que incrementar, que tiene que provocar un tsunami en todo el país, ya prevé que les puedan meter en prisión y habla de reservar 500.000 euros para longanizas y 500.000 para la campaña de cárcel. ¿No cree usted que esto incluía efectivamente lo que preveía el documento en Focat, es decir, un aumento de la conflictividad en la calle? A ver, yo creo que tsunami democrático, las sociedades están luchando para ser cada día más democráticas, donde se escuche más y mejor la voz de la ciudadanía. Los gobernantes están esforzando, aprobando leyes en los parlamentos para que sean leyes que se deacuden más a las necesidades de la sociedad y que estén más acorde con cada día sociedades más democráticas, más abiertas, más transversales, más colaborativas y cooperativas, que resuelvan de verdad los problemas y las necesidades de la ciudadanía. Recriminarme a mí que quiero hacer un tsunami democrático, pues no sé dónde ve lo punible o lo que yo tenga que decir de que me retracto, porque es al contrario. Sí, sí, queremos más democracia, sociedades más abiertas, más participativas y donde uno de los objetivos que tenemos que paliar como sociedad, y es que hoy en Cataluña y en el conjunto del Estado español, el riesgo de población con exclusión social llega al 23,5%, estoy convencido que este porcentaje de población con riesgo de exclusión social lo podemos aminorizar, si somos capaces de hacer sociedades más democráticas y evidentemente llámele tsunami, llámele como lo quiera llamar, pero nunca vamos a renunciar a ambicionar una sociedad más democrática, de lo que estamos hablando, yo creo que a estas alturas ya todo el mundo lo tiene claro, estamos hablando de democracia, no estamos hablando de nada más que de ejercicio de derechos fundamentales, de derechos humanos y por lo tanto prever 500.000 euros a la butifarrada contra la hispanidad y 500.000 euros o más, porque el presupuesto era de más de medio millón de euros. La crida para la democracia tiene un presupuesto, que ahora no les sabría decir la cifra, pero tiene un presupuesto de ambición, porque la campaña de crida a la democracia responde a una realidad y la tenemos que contextualizar, la crida a la democracia es la respuesta de la sociedad catalana a la voluntad de celebración de un referéndum de autodeterminación y a la denuncia de la operación Cataluña. Cuando nosotros empezamos la crida a la democracia aparece un informe del que entonces era ministro de interior del gobierno de España, el señor Fernández Díaz, de connivencia con el que era el director de la oficina antifraude, donde se estaba viendo la guerra sucia contra líderes políticos, pero no solo de Cataluña, también del conjunto del Estado español. Porque cuando hablamos del tsunami democrático no hablamos solo de Cataluña, cuando pedimos más democracia la pedimos también para el conjunto del Estado español. Hoy en el Estado español hay más de 20.000 personas imputadas o multadas bajo la ley Mordaza. Cuando nosotros estamos pidiendo más democracia para Cataluña, pedimos más democracia para el conjunto del Estado español. Mire, le oímos con sumo interés. Lo que sucede es que es conveniente que responda usted si lo desea, si lo desea solo a lo que se le ha preguntado. Ahí expláyese en lo que se le ha preguntado. Pero trate, por favor, de que haya una correlación, si así lo desea, es decir, si quiere responder a esa pregunta, entre lo que le pregunta el fiscal relacionado con los hechos y su respuesta. Y de ese correo es de fecha 14 de agosto. En esa fecha estaba ya convocado el referéndum, estaba suspendido por el Tribunal Constitucional y era un momento de... Usted está haciendo afirmaciones que yo no las puedo afirmar, que no lo sé, voy a decir que el 14 de diciembre... El 14 de agosto del 17 el referéndum estaba convocado. Sí, pero digo suspendido, no sé si estaba suspendido. Suspendido, ya se oí yo, también estaba suspendido. Me parece que no. El decreto de convocatoria... Yo, yo... Ah, el de septiembre, perdón. Es que usted está haciendo afirmaciones. Sí, sí, sí. Es que me parece que no. El de septiembre. Y en esas fechas dice usted que iban a hacer 500.000, dicen guardar 500.000 en las longanizas. Eso respondía a butifarradas que iban a hacer en Cataluña. Bueno, como que era un correo interno, quizá no me exprese con la pulcritud que tendría que haber sido si era para que lo analizara esta sala. Pero sí, era la expresión de 500.000 euros de longaniza, es toda una campaña muy potente de sensibilización, de no reconocimiento, no solo del 12 de octubre, es en el marco de la campaña de la querida para la democracia, pues de, sí, de todo lo que le he expresado. Pero ya me longanizas, pues porque a menudo en las juntas directivas tenemos la manera de expresar las cosas, pues como muy coloquial y no puse el nombre que tenía, que era campaña de sensibilización o no sé qué nombre tenía, que seguro que le podría mostrar en otro documento donde está esta campaña. ¿Usted recuerda un documento que es la agenda Moleskine, ocupada también en el registro del domicilio del señor Llové? No, 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 lo mismo que le he dicho anteriormente, que la... En esa agenda hay una serie de... Me gustaría poder terminar la respuesta. Que es una documentación que se dice haber encontrado en casa de una persona que no está presente o que no está imputada en esta causa y que yo desconozco si esta agenda se la han encontrado en su casa o no la han encontrado o lo que pueda figurar ahí, y para mí tiene muy poca credibilidad. En esa agenda aparece una anotación de una reunión el enero de 2016 con asistencia de los señores Turul, Rull, Ana Gabriel y ustedes, señores Cuisart y Sánchez, como presidentes de las asociaciones, para tratar sobre la investidura de Puigdemont. ¿Estuvo usted en esa reunión? ¿La recuerda? Perdón que le miente, pero no era la investidura de Puigdemont, era la investidura del presidente Mas, que no tenía suficientes apoyos y esta reunión que es pública, no porque la ponga en la agenda del señor Llové, sino que es una reunión que fue pública, que lo dijimos abiertamente. Tiene que pensar usted que todas las actividades que hace Omnium Cultural, todas las actividades no tienen que ser transparentes, sino que lo son. Todas son publicitadas y todas son públicas, porque yo como presidente de Omnium tengo la obligación de trabajar para preservar la independencia de la entidad. Como responsable de Omnium Cultural tengo que preservar la independencia de la entidad, de instituciones y de partidos políticos, y por lo tanto reuniones que podamos hacer, entrevistas en los medios de comunicación, visitas con quien sea, a no ser que no tengan un interés público y notorio, tengo la obligación de hacerlas públicos, y por lo tanto esta reunión de la que me habla usted es conocida porque se hizo pública, y el motivo de la reunión, que no sé si me lo ha preguntado, quizá no. El motivo de la reunión era debatir sobre la investidura del presidente de la Generalitat. Le explico, era el presidente Mas, que estábamos a las puertas de que ya vencía el plazo para que se pudiera elegir presidente de la Generalitat, y en aquel caso en concreto, nosotros nos ofrecimos, y nos parecía que era, y nos sigue pareciendo, que era importante que hubiera un gobierno en la Generalitat de Cataluña, fruto de las elecciones del 27 de septiembre, y nos ofrecimos como entidad si podíamos ser de alguna utilidad para generar consensos. Lo que les decía al principio, la obsesión de Omnium es esta, la obsesión siempre ha sido intentar ayudar a generar consensos. No tenemos hoja de ruta propia, no tenemos posicionamiento más allá de lo que es estricto, en lo que hace referencia a la visión y ambición que tenemos como sociedad, en lo que hace referencia al autogobierno, a la independencia de Cataluña y todo esto, pero sí que es verdad que en la reunión del 7 de enero nos ofrecimos a intentar hacer como de mediadores, no de relatores, de mediadores, pues de intentar poner de acuerdo la CUP, con los otros partidos políticos, y bueno, y de hecho le tengo que decir que no fue muy aceptada nuestra propuesta porque solo hubo esta reunión y no se produjeron más reuniones, y de hecho todo el mundo sabe cómo terminó, el presidente Puigdemont, el presidente más, pues tuvo que renunciar a ser presidente de la Generalitat y propuso al presidente Puigdemont, y de todo esto, pues la Unión Cultural no tuvo nada que ver, pero más allá de que sí, sí, nuestra intención y nuestra voluntad es que hubiera gobierno en Cataluña, porque lo hemos visto también en las elecciones de ámbito estatal y cualquier elección, que lo que quiere la ciudadanía es que se puedan constituir los gobiernos cuanto antes, y lo hicimos con esta buena voluntad y buen hacer que tiene la entidad desde siempre, de todas nuestras actividades. ¿La web cridademocracia.cat se usó para el 1 de octubre? La web cridademocracia.cat se usó como un medio de difusión de todas las actividades alrededor de esta campaña que tenía por nombre Crida la Democracia, que era por un lado la difusión de la guerra sucia de los poderes del Estado contra el independentismo y también contra otras partes de la sociedad española que no formaban parte del independentismo, y también para difundir al máximo esta voluntad de la sociedad catalana de celebrar un referéndum de autodeterminación. O sea, respondía bajo el epígrafe de Crida la Democracia por estas dos actuaciones, principalmente. ¿Permitía incluir en un grupo de WhatsApp a personas? ¿Podían estas acceder a Crida Democracia? Sí, el sistema de relación y de difusión es muy parecido al que tienen todos los partidos políticos y sindicatos y entidades del tercer sector o otras entidades de carácter solidario o asociativo, y es que tú te suscribes a un canal de WhatsApp, de Telegram o lo que sea, y mediante esta suscripción tú vas recibiendo los mensajes de todo lo que está pasando. Es un instrumento muy poco genuino o muy poco original, que ya está muy utilizado por muchos otros partidos también y entidades y organizaciones. ¿Promovía Omnium Crida Democracia? No, no, no lo promovía. Omnium es el responsable de la campaña Crida por la Democracia. Es una campaña de Omnium cultural. ¿Sabe quién registró ese dominio? Hostia, no, no. Me declaro incapaz de decir quién registró el dominio de Crida por la Democracia. Perdón, es supongo casi seguro que, bueno, no, segurísimo, tiene que ser Omnium, ¿no? Si es una campaña, le estoy diciendo, o sea, es una campaña que responde a un llamamiento desde la sociedad civil, pero que el patrocinador, o el que hace la campaña, es Omnium Cultural, y por lo tanto, desconozco quién hizo el dominio. O sea, es que quizás no entiende bien la pregunta, ¿quién dio de alta el dominio de la web Crida por la Democracia? Hostia. Si se le pudiera recibir el documento B, folio 2455, ¿sabe usted que registró Oleguer Serra ese dominio? Ahora que me está hablando del documento que veremos aquí, del Crida por la Democracia. Lo veremos ahora, pero le voy preguntando si sabe usted que ese dominio lo registró. El dominio Crida por la Democracia. Sí, CridaDemocracia.cat. A ver, si el dominio Crida por la Democracia.cat es el dominio de la campaña Crida por la Democracia, que todo apunta que sí, y si usted me dice que lo hizo Oleguer Serra, es posible, es un alto director, es el director de Omnium, y por lo tanto, es muy posible que sea así. Yo como domicilio, la calle Diputación 276, ese domicilio es... Esto es el domicilio de Omnium Cultural, sí, la sede, la SAU Nacional está al carrer de Diputación, sí. ¿Sabe usted en qué fecha se crea el... Perdón, es solo para no perder el hilo. Ahora estamos mirando algo de este documento o no? Sí. Vale. Las preguntas que le hago están aseveradas en ese documento. No, 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 perfecto. Sobre Crida per la Democracia, ese es el folio... Necesito ver el folio... Ese es el folio 2454, y estaba preguntando por 2455, que es cridademocracia.cat. Hay dos... Hay dos páginas, o dos dominios, uno es cridademocracia.cat y otro es cridaperlademocracia.cat. Entonces... La pregunta exactamente cuál es? La pregunta es... ¿Se registró, o sabe usted en qué fecha se registra ese dominio, cridademocracia.cat? Si yo sé la fecha cuando se registró el dominio cridademocracia.cat, es esto. Además, es imposible que yo se... Bien, ahí se hace costar. ¿Es cierto que fue el 4 de julio del 17? Es que no le quiera responder por eludir ningún tipo de responsabilidad, pero es que... ¿Preveían ustedes ya el 4 de julio del 17 que iba a ser necesaria una gran movilización a través de Crida Democracia? Sí, 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 no lo dude. No, 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 anterior. O sea, a ver, a ver. Es que yo me parece que no me estoy explicando bien. O sea, el objetivo de Omnium Cultural es fortalecer la democracia en Cataluña y si pudiera ser en todo el mundo, pero, o sea, la crida para la democracia no sale de manera espontánea. Las campañas de Omnium se programan y se preparan con tiempo porque Omnium ha hecho, pues, en su historia o en la historia más recente, pues, como siete o ocho campañas desde Bulemse, Un País Normal, la campaña Un País Normal en el 2014, Laras Lora, una campaña que hicimos juntamente con la Asamblea Nacional Catalana en este ámbito de actuación de entidad hermana que tenemos conjunta de movilización en la calle, la campaña Luitas Compartidas, Luchas Compartidas, una campaña que lo que hicimos en el año 2016 es poner en valor este sentimiento que les estaba mencionando anteriormente de pertenencia colectiva en Cataluña a un país que se ha hecho fruto de la inmigración, del esfuerzo de las clases populares, pero también de los trabajadores y también de los empresarios y ponerlo en valor y que la gente pues, pues, tenga este sentimiento de autoestima. Esto es lo que hace Omnium. Omnium no hace nada más que, bueno, no, también los premios literarios y todo esto, pero que campañas, que estas campañas, la crida para la democracia, al País Normal, Aras Lora U, todo esto, Luchas Compartidas, es esto, Omnium, la manera que intenta influir en el conjunto de la sociedad catalana, es, obviamente, creando criterio y discurso y una actitud coherente en sus más de 58 años de historia, que es lo que nos parece que es la mejor garantía, ¿no?, de estos 140.000 socios y socias que invierten un trozo de su dinero en pagar las cuotas de Omnium, o sea, esto es gente que tiene que saber que este dinero pues va a buen puerto, ¿no?, y que hacemos un buen uso de este dinero y, por lo tanto, la manera de prestigiarnos también como entidad es haciendo actividades, campañas, movilizaciones que tengan, bueno, pues que tengan una buena aceptación y que en este caso en concreto estoy seguro que Crida la Democracia se concibió mucho antes, muchísimo antes de esta fecha de registro del dominio. Bueno, CridaDemocracia.cat aparece registrado el 4 de julio y Crida Perla Democracia el 6 de julio, es decir, tres meses antes del 1 de octubre y las dos aparecen modificadas el 29 de julio. Le pregunto, ¿esa Crida Democracia o ese dominio, esa página, se usó para las convocaciones convocatorias del 1 de octubre para llamar a la gente a los colegios? Vale, vamos punto a punto. Las fechas que usted ha dicho de creación están en el documento, es un estudio... Yo le hago confianza para decirlo de algún modo, las desconozco, no le puede afirmar que sean estas fechas y por lo tanto si usted lo dice y aquí pone lo mismo, pues seguro que es así. Lo que hace referencia a las fechas. Lo que hace referencia a la modificación de los dominios Crida por la Democracia Puncat es, y entiendo que así lo pone aquí también, son los dominios de la campaña CridaParaDemocracia.cat. Ningún otro dominio se puede haber utilizado para nada más que no sea para las actividades propias de Omnium. O sea, tanto si es Crida para la Democracia o Crida de la Democracia o Crida capa la democracia o Crida capa... no sé qué, que pueda tener un parecido, son las páginas web que se acostumbran a utilizar porque cuando los usuarios si no ponen bien el URL pues que no se pierda y que no puedan dejar de visitar la página web sino cuando se dice Crida para la Democracia o Crida de la Democracia es, hostia, que el tío que quiera visitar la página web esté seguro que la va a poder visitar bien. Pero no hay más misterio, o sea, quizá hay más dominios registrados de Crida para la Democracia de la Democracia o capa la Democracia, no lo sé, pero no hay más misterio. ¿Fue a través de ese dominio como se llamó a los votantes a participar en la jornada del 1 de octubre? Uy, no, no, yo creo que usted y con todo el respecto del Ministerio Fiscal yo creo que aquí hay un... se está haciendo un lío porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, los dominios de las páginas web del referéndum que organizó la Generalitat de Cataluña no tiene nada que ver... No, 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 ya digo ustedes, Omnium Cultural cuando llaman a las personas a acudir a los colegios el 1 de octubre si utilizaron este canal por el WhatsApp para que fueran personas. Tenemos que centrar un poco esto. O sea, una cosa es al canal de WhatsApp. Una cosa son los mensajes que se mandan por WhatsApp que no beben de ninguna URL de Internet. Y otra cosa es el dominio URL de Internet de yo no soy experto en todo esto, o sea, que puedo cometer alguna incongruencia en alguna explicación. pero una cosa es el canal de WhatsApp que en el canal de WhatsApp nosotros sistemáticamente vamos mandando mensajes a la población a menudo porque si mandas muchos se dan de baja y el objetivo es que no se den de baja que sigan conectados permanentemente conectados en este escenario de movilización permanente del cual aún estamos hoy pues haciendo también movilización permanente que estoy convencido que esta sala no está cuestionando la movilización permanente o me gustaría creer que esta sala no está cuestionando la movilización permanente. y una cosa es el canal de Crida para la Democracia y otra cosa es la página web de Crida para la Democracia no tiene nada que ver una cosa con la otra en el aspecto de la función que hacía que es en la misma campaña pero desde la página web de Crida para la Democracia tú podías acceder a toda esta información pero los mensajes de la ciudadanía se mandan por el canal de WhatsApp y espero haberle respondido como usted se merece porque no sé si le he respondido la pregunta. Sí, 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 sí le he respondido y lo que le pregunto ahora es tres meses antes del 1 de octubre crean esa página el 4 de julio y la modifican el 27 de septiembre es decir tres o cuatro días antes del 1 de octubre. Pero esta modificación ¿de qué es? Es que claro La modificación que constaba en la... Pues la podemos ver por favor Bueno, se hace constar en la página que hemos enseñado antes que está modificado en esas fechas Pero en base a qué cuál modificación claro, yo que le entiendo a usted y sus preguntas pero si usted me habla no, que se hizo una modificación en la página web pues hostia soy el presidente de Omnium Cultural ¿Cómo voy a saber yo las fechas de una modificación de una página web? Pues hostia vamos a centrar un poco esto porque si no o me enseña dónde está la fecha de la modificación y qué modificación fue es que si no vamos a... ¿Usted sabe...? ¿Tiene el fiscal perdón ¿Tiene el fiscal la referencia documentada o sobre la... Ya se ha enseñado antes es una modificación No le consta a usted esa modificación o... No, pero es que la modificación que es... No, no, no me consta seguro pero que es terminológica de la IP ¿De qué? Es que no sé de qué modificación habla porque ya le digo yo creo que estamos hablando de una cuestión técnica y no política que es de lo que se habla en este juicio de política y es que estamos hablando de una cuestión técnica muy pequeña ¿Quiere hacer el fiscal alguna otra pregunta sobre... ¿Alguna otra pregunta sobre el tema de la modificación? ¿Sabe usted qué empresa otorgó ese dominio donde radicaba a esa empresa? A ver, ¿eh? Si lo entiendo bien ¿La empresa que dio el dominio a Omnium Cultural? No, no Es que vamos para facilitar también O sea cuestiones técnicas de la empresa que daba de alta O sea, insisto el presidente de Omnium Cultural yo no... Es que lo que sería sorprendente es que yo supiera que le dijera Sí, sí era nominalia o era... Hostia, ojo yo en este tío No puede ser Yo no lo sé Y lo digo con todo respeto Yo no puedo saber esto Señor fiscal Vamos a intentar las interjecciones coloquiales Vamos a reprimirlas Se trata simplemente de expresarse como usted sabe perfectamente evitando esas interjecciones que no son propias Gracias Mire, en el folio 2454 se hace constar que ha sido otorgado ese dominio por la empresa Black Knight Internet Solutions Esa empresa tiene domicilio social en Irlanda ¿Recuerda usted ese dato? No, 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 no No La pregunta sería por qué registran ustedes ese dominio bajo dos nombres Crida Democracia y Crida Perla Democracia y en Irlanda y se la hago más concreta ¿Era para impedir el posible cierre como medida cautelar? Mire, yo soy empresario y en un mundo globalizado mi actividad principal es la exportación y voy a responder la pregunta mi actividad principal es la exportación y lo que quiere decir es que si mis máquinas se pueden vender en cualquier lugar del mundo es porque en el libre mercado por una cuestión de oferta y demanda y de competitividad de precio pues estoy convencidísimo y se lo agradezco mucho que el señor director o el técnico de Omnium que decidió comprar el dominio en esta empresa es porque competitivamente hablando y económicamente hablando era mucho más competitivo y para su tranquilidad también le puedo decir que no se preocupe porque compres el dominio donde lo compres nosotros en vigilias del 20 de septiembre ya nos clausuraron esta página web porque en España el 20 de septiembre y anterior al 20 de septiembre se clausuraban páginas web como pasa en Turquía sin ningún tipo de orden judicial la página web de Omnium Cultural fue clausurada sin ningún tipo de orden judicial por lo tanto fuera inscrita en Irlanda fuera inscrita donde sea no fue ningún impedimento porque la clausuraron pusieron el dibujito del dibujo del escudo de la Guardia Civil y clausuraron cientos de páginas en Cataluña en las vigilias del 20 de septiembre y del 1 de octubre por lo tanto si el objetivo supuesto según usted de comprar un dominio en Irlanda que forma parte de la Unión Europea y por lo tanto las leyes una ley justa en España tiene que ser también una ley justa en el resto de la Unión Europea o una persona que es libre en vamos a suponer Alemania o Bélgica pues también lo tiene que ser en España y por lo tanto yo lo que le digo a usted que no entiendo que el hecho de que se compre el dominio en Irlanda lleva a la conclusión de que comprar el dominio en Irlanda no permite que se cierre la página web me parece que esto no va por aquí ¿Usted recuerda que la ley 19 de referéndum fue suspendida al día siguiente el día 7 de septiembre? No es que si le respondiera no sería cierto porque no lo sé cuando se suspendió no sé con la y yo sí que sé que la ley del referéndum se suspendió por el Tribunal Constitucional ¿Le pareció a usted ilegal que se celebrara el referéndum del día 1 con una ley suspendida por el Tribunal Constitucional? Yo le digo a lo que me pertoca como presidente de Omnium Cultural valorar más que las ilegalidades o no ilegalidades que nosotros nunca hemos sido requeridos y por lo tanto nunca hemos incumplido con ninguna ilegalidad es que ante el dilema la disyuntiva entre la suspensión del Tribunal Constitucional o el ejercicio de derechos fundamentales que nadie tenga ninguna duda Omnium siempre va a ejercer derechos fundamentales el derecho a manifestación el derecho a movilización y lo vamos a hacer como lo hemos hecho siempre como lo ha hecho el catalanismo como lo ha hecho el soberanismo de una manera pacífica festiva pero que esto no le quita ni coraje ni dignidad de lo que estuvimos haciendo el 1 de octubre nosotros asumimos el papel que tenemos el 1 de octubre como agente movilizador en defensa de derechos fundamentales la suspensión del Tribunal Constitucional nos plantea el dilema de dejar de ejercer derechos fundamentales y nunca 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 vamos a renunciar al ejercicio de derechos fundamentales entre ellos la libertad de expresión y el derecho a manifestación en este país y cuando digo país ahora es España se ha luchado mucho para poder preservar derechos fundamentales y lo decía Marcelino Camacho el derecho de huelga se gana haciendo huelga el derecho de manifestación se gana manifestándonos pues nosotros decimos que el derecho a votar en Cataluña se gana votando y no tenemos ningún tipo de duda que lo que hicimos el 1 de octubre es un ejercicio de dignidad colectiva recuerda que el día 19 20 21 hubo varios registros actuaciones judiciales de registros en domicilios y en despachos y si Omnium Cultural convocó alguna manifestación de protesta contra estas actuaciones judiciales está hablando del 19 o del 20 de todos esos días vale a ver el 19 si no recuerdo mal hubo una entrada o registro dentro de una entrada de registro en un semanario en un diario que se llamaba Alvallán la fecha creo que es el día 19 y otra vez lo que decíamos de las páginas web que se clausuran sin orden judicial pues también la entrada en diarios en una sociedad democrática consolidada pues entró en el diario Alvallán lo que decíamos de Turquía y nosotros como Omnium no convoquemos al 19 de septiembre porque fue la población de una manera espontánea pues que en ejercicio de sus derechos fundamentales pues que se concentró delante de la sede de este diario y estoy seguro y espero y así lo deseo que había muchos socios de Omnium también pero que no todo empieza ni acaba con Omnium ni con la NC la sociedad catalana es mucho más madura como para no solo seguir las consignas de la entidad sino también tomar posesión tomar partido cuando se cree que se están vulnerando derechos fundamentales y en este sentido el día 19 hubo esta convocatoria y si de la que usted me quiera hablar es de la del 20 de septiembre fue por generación espontánea la convocatoria del 20 de septiembre fue la reacción de la población que estaba ahí concentrada y de hecho quien mejor lo publicitó curiosamente también fue el diario El Mundo que mucho antes que se conociera la información de la concentración delante de vicepresidencia pues ellos ya hicieron una foto parecía que acompañaban a la Guardia Civil al registro una cosa que también es muy sorprendente y a partir de aquí pues sí que se generó una convocatoria que nosotros asumimos plenamente pero que el origen es espontáneo y creo que el señor Sánchez también lo explicó con todo lujo de detalle Es decir la concentración ante la sede de vicepresidencia de Rambla fue convocada por Omnium Cultural por usted No usted dice convocar y perdón que le rectifique pero la convocatoria se generó de manera espontánea o sea a primera hora de la mañana pues le digo uno de los principales canales de difusión en este caso en concreto fue el diario El Mundo pues que manda una foto donde se ve que entra la policía en la sede de la vicepresidencia sede de la vicepresidencia y de manera espontánea pues empieza a poner delante de la sede la gente que estaba en el bar el bar que permaneció abierto durante toda la jornada del 20 de septiembre ese bar el bar que hay delante permaneció abierto durante toda la jornada pues la gente que estaba en aquel bar pues empezó a protestar sí a protestar contra esta convocatoria hay contra esta entrada y registro y luego cuando lleguemos cuando yo llegué también pues sí, sí obviamente al ver que se estaba congregando una cantidad de gente muy importante pues dijimos como un ejercicio de responsabilidad una vez más y junto como lo explicó muy bien el señor Sánchez del otro día pues asumimos plenamente la convocatoria para garantizar precisamente esto que en la primera vez de los últimos diez años del soberanismo que estábamos viendo una actitud que rompía con el guión original de la respuesta del Estado a la voluntad del pueblo de Cataluña de celebrar un referéndum de autodeterminación porque si no somos capaces de ubicar bien el 20 de septiembre no vamos a entender nada y lo digo con todo el respeto hacia el Ministerio Fiscal y hacia toda esta sala y hacia todo el mundo o sea el 20 de septiembre en Cataluña se producen unos hechos que es un punto de inflexión hay 17 detenciones de altos directivos de la Generalitat más de 40 entradas y registros en domicilios particulares de estas personas y en sedes también de la Generalitat de Cataluña aquel mismo día hay 750 alcaldes que están siendo investigados por la Fiscalía que están imputados aquel mismo día hay 30 alcaldes que van a declarar ante la Fiscalía aquel mismo día la sede de la CUP ve como 8 furgonetas de la Policía Nacional están intentando hacer un registro que no tienen orden para hacer este registro pero están intentando llevar a cabo un registro que por cierto ahora se está investigando en un tribunal que pasó con aquel intento de registro sin orden judicial el comportamiento cívico y pacífico pero también de resistencia no violenta de la población no permitió que la policía provocara a los manifestantes y se tuvieron que ir sin poder registrar una sede para la que no tenían orden judicial o sea si nosotros no somos capaces de ubicar el 20 de septiembre lo que significó para la sociedad catalana o sea para la sociedad catalana el autogobierno independientemente que seas independentista o no valga la redundancia pero el concepto de autogobierno tienen que pensar ustedes que seguro que lo saben que la recuperación de la Generalitat Republicana tal presidente Rayadellas es anterior a la aprobación de la Constitución y es anterior por una sencilla razón porque el sentimiento de autogobierno en Cataluña guste o no guste es una cosa muy arrelada a nuestro sentimiento de pertenencia colectiva y el autogobierno entendido como mascotas de gobierno cuando se siente atacado porque el 20 de septiembre se suspendió la autonomía financiera de Cataluña tiene la respuesta que tendría cualquier tipo de sociedad cuando vea atacadas sus instituciones de autogobierno yo les propongo que hagan el ejercicio de imaginarse cómo reaccionaría la sociedad francesa si se suspende la autonomía financiera de Francia pues respondería espero como lo hizo la sociedad catalana sin violencia pero con mucha determinación y lo seguiremos haciendo en Cataluña el sentimiento de pertenencia se basa mucho en la recuperación de las instituciones de autogobierno y cuando se suspende la autonomía financiera de Cataluña para una parte muy importante de la sociedad catalana más allá de los independentistas porque tenemos que tener claro que el catalanismo histórico se ha caracterizado siempre por este sentimiento de autogobierno constante y para el conjunto de la sociedad catalana o para una parte muy importante de la sociedad catalana es una agresión a su manera de interpretar la relación con el poder el pacto que hay entre el Estado español Cataluña y el resto del Estado español es el autogobierno de Cataluña la generalidad de Cataluña y va a pasar exactamente lo mismo si aplican más 155 o si apliquen lo que apliquen el sentimiento en Cataluña de autogobierno va más allá del soberanismo y del independentismo forma parte genéticamente de esta caracterización del imaginario colectivo que tenemos como país y por lo tanto el 20 de septiembre si no somos capaces de ubicarlo en este marco mental de una parte muy importante de la sociedad catalana no entenderemos el porqué de una reacción que en ningún caso insisto en ningún caso el comportamiento de la gente el 20 de septiembre ni el 1 de octubre fue violento no hubo violencia pero no lo digo yo lo dicen todos los medios de comunicación el día después del 20 de septiembre nosotros tenemos una pericial que no sé si se ha aceptado o no o si queda como documental o como queda pero donde se explica muy bien el resumen de los medios de comunicación el día después del 20 de septiembre el mundo la ABC la vanguardia el periódico el diario y explican que hubo una concentración muy grande pero el concepto violencia que interesadamente alguien ha intentado poner encima de la mesa no existe no existía el día 21 de septiembre Jordi Sánchez y yo éramos dos perfectos desconocidos para la sociedad catalana perdón española la sociedad catalana el sector más soberanista sí que nos reconoce una autoridad una autoridad moral también relativa que tampoco no somos ningunos gurús pero éramos dos personajes más de dos entidades muy importantes pero que formábamos parte de un ecosistema no hay ni un solo tweet ni una sola mención de ningún líder de ningún partido político de ámbito estatal ni catalán que mencione ni a Jordi Cuchar ni a Jordi Sánchez pero ni el 20 de septiembre ni el 1 de octubre no quiero una coloquialidad pasaban de nosotros pero porque no porque pasaran que no les dábamos importancia porque éramos unos perfectos desconocidos hay otra pericial que habla de las búsquedas del nombre Jordi Sánchez y Jordi Cuchar en Twitter en Google donde sea cero inexistente no pintamos nada ¿cuándo empiezan las búsquedas? a partir del 16 de octubre ¿por qué? porque nos meten en prisión ¿qué ha pasado? cuando ustedes nos han puesto en prisión nosotros nos hemos convertido en unos referentes de la sociedad catalana más allá del independentismo y se lo digo de verdad contra mi voluntad no era esta mi voluntad ¿se podría servir el documento E? por favor ¿cuál es el contenido de ese documento? son los mensajes de Twitter sobre el 20 de septiembre hechos por el acusado y así por igualmente por la asociación Omnium Cultural estupendo la pregunta antes de verlos es ¿se usó por usted o por la asociación o por su asociación Twitter para convocar a la gente ante la sede de vicepresidencia? le pregunto eso ¿se usó por usted sí, 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 perdón sí, 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 sí es obvio sí, sí, sí se dio un Twitter por Omnium Cultural para ir a las cuatro consejerías que iban a ser registradas la calle Rambla exteriores familia gobernación no, le explico le explico o sea como he mencionado anteriormente el 20 de septiembre no es una convocatoria premeditada como lo han sido todas las anteriores sino que a partir de una convocatoria espontánea ¿no? por parte de la población Omnium y la Asamblea asumimos asumimos la responsabilidad de canalizar esta protesta ¿no? es una protesta y nosotros centramos toda nuestra actividad en Rambla Rambla con Gran Vía y es ahí donde concentramos y donde pedimos a toda la gente ¿no es cierto que salió un... ¿puedo terminar? ¿puedo terminar señor presidente? que termine la pregunta tal y como se la ha formulado pero ciñase a la pregunta si está capable vale ciñase a la pregunta vale y en lo que usted me ha preguntado de que dice si hemos convocado delante las otras sedes no es cierto no hubo convocatorias de Omnium en todo caso y ya le avanzo si está hablando de un tweet que lo conocemos fue un tweet que aparte de que no hizo furor ¿no? para entendernos que no tuvo éxito porque se convocaba delante de Indra me parece y de distintos sitios donde había entradas y registros pero enseguida fue rectificado porque no era correcto nosotros estamos centrando toda nuestra actuación delante de la sede de la vicepresidencia también le quiero añadir si me deja terminar porque creo que es importante acabar la explicación permitir que termine porque está refiriéndose al tweet estoy hablando del tweet y por lo tanto también lo que le quiero decir si usted me está preguntando por el comportamiento de la ciudadanía de Cataluña delante de los otros sitios donde vivo movilizaciones el día 20 de septiembre lo que sí yo le puedo decir que hasta el punto que yo tengo información y he visto muchísimos vídeos que hay en esta causa y que también había fuera de esta causa lo que sí que le puedo decir perdón muchos vídeos que ha presentado el Ministerio Fiscal y los que ha presentado también mi defensa lo que sí le puedo decir es que mayoritariamente en el 99,9% del comportamiento de la sociedad catalana que se movilizó muy masivamente el comportamiento es un comportamiento de ejercicio de derechos fundamentales derecho a manifestación derecho a libertad de expresión y derecho a la movilización nosotros asumimos plenamente la movilización delante de la sede de la vicepresidencia del día 20 de septiembre las otras movilizaciones que hubo pues sí sí si la enmarcamos en este 20 de septiembre con la magnitud que tiene de impacto para el conjunto de la sociedad catalana le puedo decir que sí que hubo escenarios no delante de vicepresidencia en otros sitios escenarios de una cierta tensión es verdad lo que estaba pasando aún hoy lo que está pasando en Cataluña y en el resto del Estado español es muy grave vamos a ver la pregunta que todavía queda por responder es muy sencilla es Omnium Cultural lanzó un tuit convocando ante las cuatro consejerías para protestar ese tuit luego usted dice que se paró que tal se lanzó ese tuit si podemos ver el tuit en concreto hablaremos con mayor propiedad documento E2 ese es el documento ante la consejería de exteriores de bienestar de gobernación ante la empresa Indra muy agradecido muy agradecido pues es el tuit que yo le estaba mencionando que ante la empresa Indra y todo esto no hubo convocatorias y ante cuatro consejerías creo que están ahí no le sé decir si ante estas cuatro gobernación familia exteriores economía es decir no le sé decir si ante estas cuatro consejerías hubo convocatorias muy sinceramente lo único que sí que le digo es que este mensaje nuestro es que no sé ni si se terminó mandando es que creo que al final se canceló que no llegó al receptor que se creó el mensaje pero no se mandó en el caso de que se mandara no tuvo éxito de convocatoria no se siguieron pero ya le digo y sin asumir las convocatorias que la única que hicimos fue la de vicepresidencia como Omnium junto con la INC en las otras hasta el día de hoy lo que yo he visto es sido un comportamiento de cierto de un clima de tensión es obvio lo que se estaba produciendo en unos hechos muy graves pero no hay ningún tipo de violencia estoy preguntando si ese tuit se mandó ya le he respondido que no le pude decir si este tuit se mandó me parece que se creó y al final no se mandó ¿no es cierto que sí se mandó? le estoy diciendo que me parece que al final se canceló pero si se mandó pues sí, sí, se mandó ya está sí, sí es que no le soy sincero que tal usted se piensa que no pero ha de cara a usted ante el instructor si quiere vemos su declaración que ese tuit fue hecho por una persona de OC bueno, bueno aquí hay un tema que yo quiero dejar claro porque si no no nos vamos a andar con equivocos mis declaraciones delante del juez instructor estaban vinculadas a una voluntad de salir de la prisión al precio que fuera y esta ya no es mi prioridad yo soy un preso político después de 500 días de cárcel mi prioridad no es salir de prisión mi prioridad es poder denunciar el ataque y la vulneración que hay de derechos y libertades en Cataluña y en el conjunto del Estado español mi declaración delante del juez instructor fue condicionada al impacto emocional que es muy grande cuando entras en prisión y cuando estás convencido de tu inocencia como lo sigo estando hoy pero les insisto que mi prioridad es la absolución obviamente pero mi prioridad es la resolución del conflicto político entre Cataluña y España y la recuperación de derechos y libertades en el conjunto del Estado español mi prioridad ya no es salir de la cárcel como lo era anteriormente por lo tanto todas mis declaraciones déjeme terminar por favor creo que tengo derecho a terminar vamos a ver si el señor Cousar rechaza la integridad de sus declaraciones solo en el caso de que nos quiera poner de manifiesto alguna contradicción pero esa contradicción parte de la base de que se produce respecto a unos documentos y unas declaraciones que está rechazando en su integridad con lo cual mal podemos encauzar el interrogatorio por ahí la sala podrá valorar sin duda sin duda quiero solamente enseñarle al folio 3 de su declaración pero yo quiero terminar mi intervención no había terminado de responder la pregunta perdón un segundito perdón un segundito que es lo que quiere el señor fiscal por favor que se lea el tercer párrafo manifiesta que ese tweet fue hecho por una persona docente perdón un segundito usted si parte de esa afirmación inicial de que todas sus declaraciones fueron hechas bajo un impacto emocional donde priorizaba su deseo de obtener la libertad porque se consideraba injustamente detenido a partir de ahí usted puede no contestar a nada de lo que se le pregunte puede a partir de esa idea o ese punto de arranque usted puede sencillamente cuando se le exhibe algún documento decir mire es que no quiero dar explicaciones sobre lo que declaré en torno a o en el contexto de una situación que no era para mí la situación anímicamente más equilibrada por eso le digo que no haga un esfuerzo por dar explicaciones sobre lo que ya ha dado una explicación general que luego valorará la sala pero que ha dado ya una explicación general dígame gracias señor presidente no lo que le quería decir es que no he terminado mi primera intervención a la pregunta sobre que me está haciendo sobre las declaratores que hice delante del juez declaraciones que hice delante del juez instructor porque yo lo que quiero comentar es que lo que quiero terminar de explicar en mi respuesta es que lo que sí que tengo claro en todo aquello que hace referencia a la violencia de la cual se nos acusaba y que yo negaba y sigo negando rotundamente la única violencia del 20 del 1 de octubre pero que el 20 de septiembre no hubo ningún tipo de violencia es la que ejercieron la policía nacional y la guardia civil el 1 de octubre sigo negando que desde la sociedad civil se ejerciera ningún tipo de violencia y en aquello que es nuclear de la declaración delante del juez instructor que hace referencia a la violencia como no puede ser de otra manera sí que me reconozco plenamente y quiero que quede claro que no se van a pensar lo ha dicho aquí lo hemos oído ah ya lo había dicho ah vale perfecto vale vale perfecto alguna otra pregunta señor fiscal sí solamente si eso que dice ahí es cierto o no yo lo que yo lo que creo que he sido como muy muy fue retirado cuando tuvo constancia de su contenido con la venia señoría el acusado con la venia de la sala el acusado ha dicho que no ratifica entiendo que no ratifica la declaración del 11 de enero y por tanto vamos a intentar entonces señor fiscal no quiero contestar ninguna pregunta respecto de esa declaración que le haga las mismas preguntas si quiere ahora yo tendré la respuesta ahora vamos a intentar entonces señor fiscal que las preguntas surjan por generación ahora espontánea digamos sin conexión con lo que constituye las declaraciones que ha hecho en sumario y que él no ratifica porque las atribuye a una situación o a un contexto que es distinto del que ahora preside en consecuencia si quiere hacer alguna pregunta pues la hace pero sin ese enlace causal con las declaraciones del sumario vamos entonces al documento E y al primero de los mensajes folio 735 documento E folio 735 es el mensaje 2 2 abre el mensaje ese por favor más abajo este es el mensaje 2 un poco más abajo esto del mensaje está ahí ya es un mensaje que le pregunto si es un mensaje lanzado desde su tweet a las 8 y 28 del día 20 de septiembre el Estado asalta las instituciones propias y llegará hasta donde le dejemos eso era un acto de protesta o era un acto para impedir o aturar como se decían otros mensajes la actuación yo estoy convencido yo estoy convencido que los poderes del Estado escuchan la ciudadanía cuando se manifiesta y cuando cientos de miles de personas salen a la calle a manifestarse estoy seguro que los poderes del Estado y los políticos en general escuchan la voz de la ciudadanía y cuando yo escribo aquí vivir en democracia en Cataluña está en nuestras manos es porque tengo el convencimiento de que aunque el dictador se murió en la cama la recuperación de la democracia es por la tenacidad de los ciudadanos del conjunto del Estado español que salieron a la calle a defender la democracia y los valores democráticos y estoy convencidísimo que igual que nadie cuestionaría aquello nadie está cuestionando en Cataluña que vivir en democracia en Cataluña está en manos de la ciudadanía de Cataluña quién es la que preserva los valores de una democracia que el Estado de Derecho no está por encima de la democracia porque el franquismo también era un Estado de Derecho lo que no era social y democrático pero también era un Estado de Derecho es la democracia los valores de la democracia lo que está por encima del Estado de Derecho y aquí lo que nosotros estamos diciendo y reivindicando de una manera muy clara y tenemos muchos referentes históricos si usted quiere desde Hanaren en Chirinax quien usted quiera pero lo que estamos diciendo aquí es que defender la democracia es obligación de la ciudadanía y si no lo quiere como mínimo es voluntad hay otras constituciones que sí que parece ser que no están en las constituciones militantes pero nosotros lo que decimos aquí es que la Estado asalta a las instituciones propias y arribará a fin de la ciudadanía pero que nadie tenga ninguna duda como lo hemos hecho siempre pacífica y serenamente mostrando nuestra disconformidad sin utilizar la violencia como no la hemos utilizado nunca pero es que no la hemos utilizado nunca en la historia del catalanismo el catalanismo moderno y por lo tanto lo que vamos a hacer nosotros aquí una vez más es defender las instituciones de autogobierno defender la democracia pero como lo hemos hecho siempre mostrando nuestra disconformidad ante una actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que insisto los señores funcionarios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional ellos cumplen órdenes esta gente están cumpliendo unas órdenes de unos dispositivos de unos responsables de dispositivo y de unos políticos y de unos poderes del Estado los responsables de la violencia del 1 de octubre no son también los ejecutores pero los responsables son los mandos operativos y en este caso en concreto nosotros que estamos hablando del 20 de septiembre estamos hablando de mostrar nuestra disconformidad ante unos poderes del Estado que si asaltan asaltan intentaban asediar la sede de un partido político legalmente constituido y es un asalto porque estamos hablando de más de 40 entradas y registros en sedes y en casas particulares de directivos de la Generalitat de Cataluña de altos cargos directivos y estamos hablando también de lo que les decía el cierre sistemático de páginas web es que es muy grave lo que está pasando lo que estaba pasando y lo que está pasando en Cataluña y en el conjunto del Estado español y la única manera que tienen los ciudadanos del mundo de protestar ante decisiones que consideran injustas pueden ir equivocados o no es ejerciendo derechos fundamentales el derecho a manifestación libertad de expresión y utilizando los cauces pues que crea un Estado de Derecho social y democrático como se supondría que tenía que ser el Estado español y por lo tanto en este tuit yo lo único que le puedo decir es que sí, sí me reafirmo y seguro que el anterior o el posterior seguimos haciendo la interpelación a la sociedad pacífica serenamente pero determinada a defender la democracia y las instituciones de autogobierno porque no puede ser de otra manera porque si es que lo que usted me está pidiendo es que yo renuncie a ejercer derechos fundamentales le digo que no voy a renunciar nunca a ejercer derechos fundamentales y para fraseando un presidente del gobierno ni quiero ni puedo y yo no voy a renunciar nunca a ejercer estos derechos fundamentales llegará hasta donde dejemos se refiere a la actuación porque el Estado asalta es sabe usted que era la actuación de un juez ordenando unos registros o sea estábamos ante una actuación ordenada por un juez sí, sí llegará llegará hasta que los poderes del Estado no reaccionen al ver lo que vieron que también le tengo que decir que por desgracia hoy parece que una parte muy importante de los poderes del Estado aún no han reaccionado aún no se han dado cuenta de lo que está pasando entre Cataluña y el resto del Estado español que es una cuestión de diálogo y lo que yo estoy diciendo aquí no es nada de lo que no digan la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña que ante un contencioso político lo que no se puede hacer es intentarlo solucionar por la vía de la justicia porque la justicia no está para los quehaceres políticos y en este sentido interpelamos al Estado en el aspecto este más general de que nosotros con nuestra actitud militante con nuestra actitud pacífica y serena vamos a hacer una demostración de disconformidad ante esta actuación judicial miren y yo les pongo un ejemplo hace una semana hubo un desahucio en Madrid donde se intentó que al final lo lograron desgraciadamente sacar una señora de su piso y los ciudadanos los vecinos de aquella señora para mostrar su disconformidad ante esta decisión judicial bajaron a la calle y se pusieron delante de la policía para mostrar su disconformidad o sea no era otro objetivo mostrar su disconformidad el desalojo se produjo igualmente el desahucio pero sí que es verdad que utilizaron sus cuerpos para mostrar esta oposición distinto al 20 de septiembre porque no utilizamos ningún cuerpo porque no hubo confrontación con la policía pero sí que es verdad que la señora portavoz del gobierno español lo que dijo es en este caso la política ha llegado tarde pues si en el caso del desahucio de Madrid hace una semana la política ha llegado tarde en el caso de Cataluña no ha llegado tarde no, es que aún no está porque estamos hablando de política y lo que nosotros hacemos aquí es hablar de política y los políticos tienen la obligación de afrontar los retos que se les plantea bien si se le puede seguir el mensaje uno está un poco más arriba todos a Rambla de Cataluña llamó usted a la población a ir a Rambla de Cataluña con Gran Vía sí, sí me parece que es a estas alturas es lógico el mensaje 3 todos a Rambla Cataluña con Gran Vía aíslemos cualquier actitud violenta seguimos únicamente indicaciones de fuentes oficiales sí ya preveían ustedes actitudes violentas hombre, a ver a ver, a ver yo, bueno aparte de que la y con todo el respeto creo que la pregunta es un poco de falta de respeto hacia mi persona lo que sí que le puedo decir es que cuando yo desde mi cuenta oficial que por eso digo indicaciones de fuentes oficiales digo todo el mundo Rambla de Cataluña Gran Vía serános y organizados allí con cualquier actitud violenta hostia si esto es motivo de reproche sinceramente creo que es muy lamentable le he sugerido por favor le he indicado que evite las interjecciones puramente coloquiales esto es una sala de justicia se trata simplemente de que utilicemos el lenguaje además usted es perfecto conocedor de ese lenguaje se expresa muy bien en consecuencia no necesita el añadido y el énfasis de esas expresiones que son impropias lo que quiero decir es que hay ya en cual se va la actitud violenta que es lo que nos ha caracterizado siempre como entidad y como entidades del soberanismo y es la actitud que siempre hemos tenido de pacifismo ante insisto una convocatoria que asumimos y que ya detectamos que hay un punto de inflexión que el Estado español por primera vez ha cambiado la manera de relacionarse con las instituciones de Cataluña acuérdese bien de lo que le estaba comentando del sentimiento que hay en Cataluña de las instituciones de autogobierno lo que pasa el 20 de septiembre se lee por una parte muy mayoritaria de la sociedad catalana como un ataque a este sentimiento de pertenencia y es más importante que nunca que la actitud de una convocatoria espontánea y ante la posibilidad que hubiera infiltrados que hubiera personas que no acostumbran a estar en estas convocatorias que estábamos viendo que había una voluntad provocativa por parte de los poderes del Estado de mirar a ver cómo podían hacer que se reaccionara violentamente el mensaje que mandamos tanto Omnium como la ANC y toda la sociedad catalana sindicatos porque el 20 de septiembre estaban convocando sindicatos la alcaldesa de Barcelona partidos políticos la unión de federaciones deportivas colectivos cristianos colectivos del tercer sector porque la respuesta la respuesta era conjunta lo que estamos diciendo nosotros es sobre todo una actitud serena y organizada creo que esto no merece reproche alguno al contrario nos honora una vez más lograr los objetivos hacemos una petición una vez más de hacer una movilización masiva y se produce una movilización masiva y obviamente y como no puede ser de otra manera no hubo violencia al 20 de septiembre si se le puede enseñar el mensaje 4 folio 737 es un mensaje a las 3 prácticamente y media a las 3.28 dice que ninguno se marche de la concentración de Rambla a Gran Vía en breve llegará a avituallamiento es suyo ese tweet si 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 no se lo leemos si quiere pero se lo puede hacer un poquito más grande a esa hora a las 15.28 cuando ese tweet se lanza ¿sabía usted que ya los vehículos estaban dañados? no, mire a ver cuando nosotros decimos a Ambreu arribará a avituallamiento es porque tenemos plena conciencia de que el avituallamiento es muy importante para mantener el estado de ánimo positivo de los convocados ¿no? o sea la petición o la información de que arribará y llegará a avituallamiento es para decir a la gente nadie se ponga nervioso todo el mundo tranquilo pues llegará agua los típicos bocadillos que se regalan en los mítines pues en este caso era agua y quizá pues algún bocadillo o algún snack o lo que sea ¿no? pues responde no tiene nada que ver con los coches dañados lo que le pregunto es cuando usted está a las 15 y 28 a las 3 y media diciendo que ninguno se marche lo que le pregunto es si ya sabía que había 7 vehículos que habían sido destrozados usted me está haciendo la pregunta en base a un tuit yo intento explicar el motivo del tuit porque si no usted no hubiera puesto la imagen del tuit para vincularlo con los coches dañados intento vincular el tuit con los coches dañados y lo que le digo que entre el tuit y los coches dañados no hay relación alguna segundo lugar dejo del tuit de banda y usted me pregunta si yo era consciente del daño que tenían los vehículos y yo le explico complemento lo que dijo el señor Sánchez cuando llegué yo a primera hora de la mañana a las 10 o así yo creo yo ya vi corresponsales no sé si era a partir de las 12 quizá yo ya vi corresponsales que estaban encima de los coches de la Guardia Civil y le digo la verdad que en mi sentido común ya pensé pensé como diciendo es una actitud muy poco habitual de los medios de comunicación ponerse encima de unos coches había también manifestantes todo esto ya denotaba que era una convocatoria bueno pues que no es las que nos gustan a nosotros aquello bien programado pero era lo que había y la población quería mostrar su disconformidad legítimamente y nosotros asumimos la responsabilidad del momento los coches dañados yo no soy consciente de los coches dañados hasta bien 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 a partir de las 12 y media de la noche cuando se despeja la zona ya hemos desconvocado de sobras como habíamos dicho al mediodía que desconvocábamos y yo veo digo ostras realmente los daños están en los vehículos que yo no era consciente para nada pero era meramente anecdótico y lo digo con todo respeto hacia el mobiliario urbano hacia los colegios electorales que se destrozaron el 1 de octubre y hacia los vehículos de los coches de la Guardia Civil yo tengo un principio de actuación de máxima austeridad y que se rompa algo lo que sea me molesta me molesta porque soy así y porque no me gusta que se rompan las cosas sean o sean mías y le añado que tengo un sentido de lo público muy amplio como para considerar también que los coches de la Guardia Civil también son en parte de la sociedad catalana y le puedo garantizar que no me satisface ver daños en ninguna parte tampoco los policías del 1 de octubre destrozando las puertas de un colegio para quitar unas cajas de plástico dicho esto lo que yo vi a las 12 de la noche creo más o menos pues sí eran unos coches que estaban dañados y lo lamenté lo lamenté públicamente en la sexta ya lo dije lo dije y lo vuelvo a repetir lamento mucho que se puedan producir este tipo de daños una porque lo explicaba también muy bien Jordi Sánchez del otro día no responde a la actitud de los manifestantes del movimiento soberanista no se destrozan nunca nada y la otra porque con el paso de los días se utilizó aquello que no era meramente anecdótico pero que era un hecho menor porque lo importante era insisto 750 alcaldes imputados nadie se pregunta nada en el resto del estado español cuando 750 alcaldes están imputados aquí está pasando algo todo esto ha quedado ocultado por unos vehículos que sí que es muy lamentable pero que por mucho más que lo repitamos ni serán más coches ni serán menos daños es unos coches en unos vehículos de una actitud que no la comparto que es una ruptura de la disciplina no violenta que ha caracterizado el movimiento soberanista pues que no pero no lo comparto yo y no lo comparten los cientos de miles de catalanes que se manifiestan siempre fue degenerando en una actitud que no es propia de lo que es el civismo del movimiento soberanista usted sabe si la comisión judicial pudo hacer correctamente su trabajo si se alteró esencialmente el desarrollo del acto judicial si a mí me consta que la comisión judicial creo que terminó sus labores a partir de las 11 de la noche 10 y media 11 no lo sé y que sí que pudo desarrollar su actividad en plena normalidad sabe usted que no se pudo meter a tres de los detenidos a presenciar el registro yo esto lo que me consta del mediodía al mediodía hicimos un acto en la plaza San Jaume con todas las entidades firmantes del pacto nacional para el referéndum o la mayoría de ellas junto con la alcaldesa Colau y donde hicimos este llamamiento también a la movilización ciudadana en defensa de las instituciones propias al mediodía yo ya escuché que los que tenían que estar presentes en el registro habían renunciado a estar presentes en el registro y por lo tanto de todos modos creo que quedó muy bien explicado todo lo que hace referencia en el pasillo que se realizó con los voluntarios de la asamblea y creo que todo quedó muy bien explicado pero no sé si le voy a poder ayudar con muchos más detalles de lo que hace referencia al 20S ¿Supo usted que la comisión judicial no tuvo posibilidad de salir a comer no tenía libertad de movimientos? Esto no es cierto que no tenga libertad de movimientos no es cierto se creó un pasillo expresamente para que pudiera entrar y salir todo aquel que quisiera salir del departamento de economía y de hecho salió muchísima gente entraban salían y no se les pedía ningún tipo de autorización porque cuando llegaban a la puerta en el exterior había durante todo el día y parte de la noche hasta las 12 de la noche una pareja de guardia civil y de policía de los Mossos de Escuadra que estaban en la parte de exterior que estuvieron todo el día y que a su criterio dejaban entrar o no dejaban entrar a la gente pero estaban insisto en la parte exterior de vicepresidencia durante todo el día y ellos eran los que iban diciendo tú entras tú no entras y por lo tanto estoy convencido que si quisieron salir las personas que quisieran salir lo pudieron hacer sí que es verdad que había mucha gente pues bueno el pasillo era un pasillo que podían pasar tres y cuatro personas en paralelo y bueno pues sí había una multitud de manifestantes pero que no se las impedía bajo ningún concepto segurísimo el pasillo al que se refiere es el pasillo que vimos en las fotos un pasillo estrecho con custodiado por los propios manifestantes no policial y por ahí le parece usted de verdad que era posible que saliera alguien de la comisión judicial no no varias matizaciones una por un lado cuando se inicia el registro la guardia civil no toma ningún tipo de precauciones habituales el día que entraron en la sede de la guardia civil hay de ómnium la guardia civil cortaron la calle la guardia civil corta la calle cuando hace un registro corta la calle y se quedan tan anchos ¿por qué? porque están haciendo un registro no dejan coches con armas dentro delante de la puerta no lo hacen cortan la calle y ejercen el registro no le estoy preguntando eso le estoy preguntando otra cosa le estoy preguntando si usted el pasillo que vio le parece que por ahí puede pasar alguien que sea de la comisión judicial bueno yo yo pasé pasé no era de la comisión judicial no no soy el presidente de ómnium no era de la comisión judicial por eso digo o sea pero alguien que hubiera la protesta contra las personas que están realizando ese acto usted le parece de verdad serio pensar que esas personas pueden salir fuera aquel pasillo por ese pasillo perdón que le he interrumpido cree de verdad que pueden salir por ese pasillo ya está yo le digo por el que el pasillo pasó una multitud de gente para arriba y para abajo que quisiera y como quisiera porque es que no había ningún tipo de control y a la pregunta en concreto de si podían si si es que se podía se podía andar se podía andar se podía entrar se podía salir es más hay un vídeo donde se ve perfectamente que estamos tres personas en paralelo que estamos andando tres personas porque a veces si que se estrechaba un poco o se dejaba de estrechar pero era un pasillo que se podía pasar perfectamente y por lo tanto no tengo ningún tipo de duda y mi mención que le estaba haciendo antes era el cuestionamiento de cómo se hace una entrada y registro sin ningún tipo de protocolo de actuación o sea alguien en su sano juicio se cree que se puede entrar en la sede de la vicepresidencia de la generalitat habiendo clausurado páginas web habiendo suspendido la autonomía financiera y no tomar un mínimo de medidas para que se pueda desarrollar en mejor que los profesionales lo puedan hacer en mejores circunstancias yo le reconozco que es aparatoso hombre para un profesional que normalmente entra y sale de un sitio sin ninguna persona en el exterior pues le reconozco que es aparatoso pero es que también era aparatoso para la gente que no pudo ir a trabajar el 20 de septiembre porque se estaba manifestando en defensa de sus derechos fundamentales y es una corresponsabilidad la policía hacía su trabajo los funcionarios hacían su trabajo y la ciudadanía hacía su trabajo que muchos de ellos no fueron a trabajar para defender aquello que creen que legítimamente tienen que defender son derechos fundamentales y el derecho a la autodeterminación en aquel caso el derecho al autogobierno y por lo tanto sí era todo pues sí más aparatoso pero no cuestionaría la buena voluntad de los que hicieron el pasillo en este caso los voluntarios que estuvieron ahí todo el día aguantando y no cuestionaría bajo ningún concepto la finalidad del pasillo que no era otra que pudiera entrar y salir todo aquel que quisiera para eso se crea el pasillo nosotros no teníamos otra finalidad que crear un pasillo que la hicimos con buena voluntad e insisto el señor Sánchez lo explicó con mucho más detalle ¿supo usted que la comisión no pudo salir a comer y que un mozo de escuadra les compró cinco bocadillos para los 20 miembros de la comisión judicial que estaban allí? a ver si ellos pidieron unos bocadillos a un mozo de escuadra ellos no los pidieron fue un mozo de escuadra quien viendo la situación les llevó unos bocadillos a ver a ver o sea si le pregunto si usted supo ese hecho y le estoy intentando responder si usted me pregunta si yo sé que unos funcionarios de la administración de justicia pidieron unos bocadillos a un mozo de escuadra y que esta petición fue vinculada a que no podían salir es que mi respuesta es como obvia pero no por nada sino ¿cómo voy a saber yo por qué unos funcionarios y el motivo de que cinco funcionarios que sea exactamente el mismo motivo de los cinco que uno no le dé pereza bajar abajo que el otro no esté haciendo dieta yo que sé pues pidieron cinco bocadillos a un mozo de escuadra pues me alegro mucho de que la gente se ayude entre ella y me parece bien lo que estoy convencidísimo es que no fue por el motivo de que no podían bajar porque es que podían utilizar el pasillo y por lo tanto si pidieron bocadillos pues me parece perfecto si podían utilizar el pasillo ¿sabe usted por dónde salió la letrada de la administración de justicia? se ha hablado ¿salió por el pasillo? no, no, no el pasillo no lo quiso utilizar la letrada parece ser yo tampoco no lo sé con mucho detalle y ella decidió pues lo explicaban muy bien también mis compañeros utilizó como hay un patio bajito había un muro de un metro pues que saltó el muro porque ella dijo que no quería salir por el pasillo bueno, mire pues todo el respeto del mundo no, no, no a ver, a ver yo tengo un respeto escrupuloso por todos los servidores públicos los funcionarios los servidores públicos jueces que estoy convencido que la inmensa mayoría son gente muy loable que tienen una voluntad de sacrificio de servicio público impecable fiscales en mi boca no va a poner la presunción de que alguien está ejerciendo la función pública bajo criterios de capricho yo no lo he dicho nunca ni lo voy a decir nunca estoy seguro que todos los profesionales de este país mayoritariamente son gente aplicada con una voluntad de servicio impecable y por lo tanto lo que decidiera la señora letrada o lo que fuera yo no lo voy a cuestionar pues decidió esto pues perfecto no sé a mí me hubiera gustado insisto que hubiera podido salir por el pasillo en este escenario de normalidad ella creyó que no era oportuno ningún problema que hizo los Mossos de Escuadra le dijeron que saliera mejor por un sitio seguro no a mí no me consta esto que usted está diciendo usted lo afirma perdón que termino perdón que termino perdón que termino perdón que termino termine por favor perdón que termino usted hace una afirmación como diciendo ver que yo lo sé y yo la única cosa que le puedo decir es que esto no es verdad o no me consta como mínimo y por lo tanto déjeme terminar para poder dejar claro que a mí no me consta que yo y me extraña mucho del comportamiento de ningún ningún cuerpo policial y menos de los Mossos de Escuadra ¿supo usted que esta letrada de la administración de justicia llamó al juez para que organizaran la salida los Mossos de Escuadra? no, no, no no tengo constancia de todo esto yo soy insisto el presidente de una entidad cultural y todo esto ¿sabe a qué hora salió? no le podría decir exactamente yo creo que si según dicen según todos los informes si terminó el registro pues a las 11 o 10 y media 11 pues cuando terminará el registro porque ya tiene que estar presente en el registro y por lo tanto pues abandonó el local a la hora que ¿sabe usted que el registro terminó a las 9 y ella salió pasadas las 12 a las 12 y media? yo creo que el registro al final se alargó se alargó bastante porque sí que hubo un momento que me acuerdo que decían va que sale la comitiva judicial por el pasillo y yo le decía a los voluntarios más ancho que puedan salir sin agobio y esto me parece que era las 8 y media o así yo decía más ancho más ancho me parece que hay algún vídeo y todo más ancho más ancho que pueda salir sin ningún tipo de agobio y al final nos dijeron no 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 salen que aún no han terminado pues si aún no han terminado usted sabe si el letrado de la administración de justicia salió por un edificio que era un teatro un edificio contiguo que era un teatro es que no yo sé que tuvo que superar un muro bueno porque lo he leído porque se ha comentado mucho que tuvo que saltar un muro de un metro y salió como por la salida de emergencia o algo así del teatro que es el que está en la esquina creo pero ya le digo que no le puedo dar mucho detalle ¿sabe a qué distancia estaban los vehículos aparcados de la puerta de la consejería? está hablando de los dos coches de la Guardia Civil de los Nissan GR de la Guardia Civil yo si no recuerdo mal estaban justo delante de la puerta de la sede de vicepresidencia ¿a qué distancia más o menos? es cierto que estaba la puerta la acera y los vehículos aparcados en la puerta por tanto la distancia es lo que mida la acera de ese si las aceras de la Eixample pueden hacer hombre bastante son aceras anchas son aceras bueno son para pasear si las diseñaron y son aceras para poder pasear los vehículos estaban a dos tres metros lo que midiera la acera de la puerta de la consejería yo creo que es muy poco tres metros pero bueno es que también le digo que no le puedo ayudar mucho tampoco cuatro o cinco la situación de los manifestantes le pareció que estaba muy alborotada no yo una vez más pues felicitar y agradecer esta actitud cívica del pero le pregunto si le pareció que estaba o no la actitud era de alborotada por parte de los pero si usted me hace una pregunta yo tengo que terminarla no si no entiendo le ha preguntado si cree usted que la en fin y yo estoy respondiendo señor presidente pero no me deja terminar y me hace otra pregunta le va a dejar seguro yo lo que estoy diciendo es que yo lo que lo que quiero destacar es que al contrario de lo que su pregunta afirma la actitud de la gente era cívica era pacífica y era serena pero con un enfado muy grande con un descontento muy grande lo que se estaba produciendo y lo que se sigue produciendo en Cataluña pero este enfado por suerte en Cataluña se sabe canalizar sin el uso de la violencia ni de la por ellos pues nosotros el enfado lo canalizamos pues como lo hacemos siempre mayoritariamente pues manifestándonos y mostrando nuestra disconformidad no había alboroto había un escenario que pasaron más de 20 grupos de música había intervenciones de de distinta índole de partidos políticos de representantes de entidades sociales se puede ver en los vídeos no había ningún tipo de clima de crispación de descontento y disconformidad sí toda la disconformidad y descontento del mundo ¿le gustó aquel día a usted? ¿le pareció un día con el que está de acuerdo con la manifestación? ¿con cómo sucedió? ¿o estuvo usted disconforme? ¿no le gustó? bueno mire yo sobre lo que me gusta o no no creo que sea objeto de este juicio se me está juzgando por mis hechos y no por mis gustos o disgustos por un lado y por lo tanto me parece que la pregunta se la hago de otra manera sí ¿tuvo pocos incidentes para lo que pudo haber pasado dada la situación? hombre yo le digo que el 20 de septiembre la actitud de la ciudadanía de Cataluña no me sorprendió estoy plena si volviera a pasar estoy convencidísimo que pasaría exactamente lo mismo a excepción de los vehículos de la Guardia Civil que ya le digo que es un comportamiento muy impropio no no díganme una papelera que se tiró al suelo el 1 de octubre por parte de la ciudadanía los destrozos de la Policía Nacional quizá tendremos oportunidad de hablar pero no 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 forma parte no se repudia la violencia no está bien vista no ha tenido éxito ningún tipo de propuesta violenta yo mismo yo soy insumiso y yo cuando tenía 18 años decidí que no me gustaba la violencia ni el gasto militar ni la actitud patriarcal de los ejércitos y decidí no ir al servicio militar y como yo pues las actitudes antimilitaristas y no violentas en Cataluña pues tienen mucho apoyo y la gente mayoritariamente rehúye de las actitudes violentas y cuando alguien rompe la disciplina e intenta mantener una actitud no violenta pues es recriminado por el inmenso por la inmensa parte de la sociedad catalana porque esto quizá a alguien no le guste pero esto es así la sociedad catalana es una sociedad pacífica bien interesaría que se le exhibiera el documento A su declaración para leer una parte de su declaración ante la juez acérquese por favor señor fiscal al micrófono que es que no se le interesaría si le exhibiera el documento A perjuicio de que luego se valore en sus manifestaciones de que no la reconoce pero para leer lo que dijo ante el juez en el folio cuarto de su declaración pero señor fiscal ha descalificado íntegramente la declaración que ha practicado o que se practicó ante el juez en consecuencia yo creo que en su el contenido material del derecho que le asiste en este momento está el refutar esa declaración sin perjuicio de que la sala valore luego una serie de cosas que yo quiero que la sala valore y entonces por eso interesa que se lea esa declaración y que él manifieste si existe o no contradicción lo que va a valorar lo que va a valorar la sala es el rechazo integral que hace el señor Cusar a lo que fueron sus respuestas en el interrogatorio por la afirmación de que estaba en un clima en fin que era un clima contrario a lo que constituía su serenidad de ánimo y lo que era su claridad a la hora de expresarse en consecuencias partimos de esa base pero no pidamos contradicciones valorar contradicciones a partir de la idea de que él ni siquiera esas contradicciones considera que se pudieron ajustar a lo que él verdaderamente quería decir en aquel momento entonces yo creo que es mejor señor fiscal que desde lo que constituye ahora el interrogatorio nos limitemos exclusivamente a constatar que él todo lo que manifestó ante el instructor no lo acepta no lo admite bien pero puedo preguntar sobre eso sobre pregúntelo sin vincularlo a eso pregúntelo sin vincularlo a eso porque aquel día dijo usted aquel día ante el instructor no no lo está vinculando no sobre lo que dijo formula usted la pregunta no le parece usted que ese día podía haber pasado mucho más de lo que pasó le respondo por parte de los manifestantes estoy plenamente convencido de que lo que pasó es lo que volvería a pasar a exclusión insisto de los vehículos porque no entiendo o no entendería que la sociedad catalana por mucho que empeorara la situación en lo que hace referencia al autogobierno o el recorte de derechos y libertades en Cataluña y el conjunto del Estado español actuara de otra manera piense que cuando estaba vivo el dictador pues nos defendíamos de la misma manera que estamos haciendo ahora ejerciendo derechos fundamentales democracia libertad de expresión y por lo tanto estoy convencido que aunque hubiera un escenario que no lo deseo pero de mayor represión hacia el conjunto de la sociedad catalana o hacia las instituciones catalanas pues que la actitud del pueblo de Cataluña va a ser la misma y no sé uno de mis compañeros lo decía no somos el país de Pau Casals pues sí yo añado somos el país de Pau Casals de Muriel Casals de Arcadio Oliveras y de tantos otros pacifistas que nos han legado pues esta actitud no violenta porque forma parte de nuestro ADN porque somos así y porque nunca aceptaremos la violencia como instrumento de diálogo y nunca lo hemos aceptado y por lo tanto estoy convencido que nunca 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 vamos a entender que la violencia es un instrumento para comunicarnos con el Estado en algún momento hizo usted algún intento de desconvocar la manifestación antes de que esta finalizara no nunca no usted comunicó o su asociación comunicó a la autoridad gubernativa la celebración de esta manifestación si permíteme que le quería complementar la pregunta anterior cuando he dicho no nunca es porque estoy convencido de que no podemos renunciar a nuestro derecho de manifestación igual que no podemos renunciar al derecho de hacer tweets igual que no podemos renunciar al derecho de existir como entidad ni como sociedad y por lo tanto termino termino por favor yo creo señor presidente que tengo derecho a terminar termine la pregunta pero por favor acomódese a lo que el ministerio fiscal quiere saber de lo que sucedió yo le digo que no me plantee la desconvocatoria de la manifestación porque es que el objetivo es que la manifestación tuviera mucho éxito de convocatoria y como ya habíamos dicho los medios de comunicación porque lo dijimos durante la mañana y también al mediodía durante la tarde a las 12 de la noche como estaba previsto desconvocar la manifestación y lo que hicimos fue a las 11 de la no a las 10 y media de la noche pues ya empezar los preparativos de la desconvocatoria haciendo un discurso en el escenario principal y otro encima de los coches de la guardia civil pero no queríamos desconvocar y no nos lo habíamos planteado porque el objetivo era mostrar la disconformidad hacia aquella actitud perdón hacia aquel hacia aquel registro hacia aquella entrada de registro en la sede de vicepresidencia yo le preguntaba si ante los hechos de encontrarse vehículos dañados no poder acceder los detenidos no poder la comisión salir por la puerta si ante eso ante esas circunstancias ustedes no pensaron en algún momento en hacer un llamamiento para rebajar esa situación y desconvocar a ver si me explico bien o sea los vehículos dañados le he insistido que por la multitud que había ahí congregada hasta las 12 y media de la noche no se podían ver el deterioro de estos vehículos deterioro progresivo y que lamento y lamentaré que no estoy diciendo no, no, no sí, sí hubo unos daños que hemos lamentado todos los responsables de la convocatoria y creo que son los vehículos más lamentados a nivel dañino de toda la historia de la democracia española por lo tanto una cosa son los vehículos dañados otra cosa es lo que usted afirma en su pregunta que los detenidos no pudieron entrar no es cierto rehusaron a este derecho que tienen y la tercera cosa que usted dice es que no podía entrar o salir la letrada de la administración de justicia cosa que no la comparto y por lo tanto ni aún así que hubiera sido el derecho de manifestación que tenían aquellos ciudadanos no se puede ver cuestionado cuando en una convocatoria hay algún incidente violento y no le hablo de las del soberanismo porque no lo hay nunca pues entiendo que los convocantes se reúnen y deciden pero si no hay violencia que no la hubo que me obligaba a mí desconvocar aquella convocatoria anteriormente a lo que tenía previsto si no había lo que sería fundamental sería que la convocatoria tuviera algún indicio de violencia que luego sí que se tiene que tomar una determinación rápida y mirar cómo se arregla aquello y dejarlo en manos de la guardia civil de los Mossos de la guardia urbana de quien sea pero es que no era el caso y por lo tanto no tenía bueno y sigo teniendo ningún tipo de duda de que aquello no se tenía que desconvocar hasta que llegó la hora y a las diez y media pues empecemos a desconvocar como nos habíamos comprometido también con los manifestantes tenemos que pensar que los manifestantes se habían reunido ahí de mutuo propio por voluntad propia y si nosotros queremos tener la autoridad que otorga la coherencia del relato pues nuestra coherencia era si les habíamos dicho hasta las doce de la noche a las doce de la noche se desconvoca ni antes ni después y es lo que hicimos le aseguro si hubiéramos visto algún indicio de que era necesario desconvocarla no hubiéramos dudado ni dos segundos nada no hubiéramos dudado nada ¿comunicaron a la autoridad gubernativa que se celebraba la manifestación? si yo en este sentido es una es una labor que la costumbre hacer la asamblea y el señor Sánchez la explicó con mucho detalle y no les puedo ayudar mucho porque sí que sé que se pidieron los permisos y todo y también ya por la mañana se explicó que la convocatoria terminaba a las doce de la noche vía correo por lo tanto me consta que sí que se hizo lo que lo que se debe hacer en estos casos y por el procedimiento ordinario habitual y que no hay ningún contratiempo en este sentido ¿lo hizo ANC o Omnium Cultural? no, no lo hicieron los compañeros de la ANC sin ningún tipo de voluntad incriminatoria porque estoy seguro que me parece que sale en algún tipo de documento donde se explica con detalle pero ya le digo Omnium y la ANC tienen distintas naturalezas de origen como entidad y yo le puedo hablar de Omnium Cultural pero para Omnium Cultural la ANC es una entidad hermana de movilización y por lo tanto todo aquello que haga la asamblea para nosotros pues nos parece en lo que hace referencia a las movilizaciones después como entidad somos entidades completamente independientes y que respondemos a objetivos mayoritarios compartidos celebrar un referéndum la independencia pero distintas dinámicas del día a día y sobre todo las relaciones que tiene Omnium pues también con muchas otras entidades que también seguro que las tiene la asamblea dicho todo esto estoy convencido que la asamblea lo hizo pues como lo ha hecho siempre y por lo tanto asumo plenamente la gestión que hizo la asamblea en la convocatoria de la manifestación y la siento propia y por lo tanto si bien es cierto que Omnium se dedicó más pues a lo del escenario los grupos de música que subían que bajaban altavoces y tal y la asamblea pues en aquello que es genuinamente pues más activa y que tiene más experiencia y que lo sabe hacer y lo hace muy bien y por lo tanto no quiero que de mis palabras se pueda deducir ningún tipo de discrepancia para nada no, no todo lo que hizo la asamblea para mí que soy socio de la asamblea que no me lo ha preguntado soy socio de la asamblea y lo asumo plenamente no hay ningún problema ¿se le podría exhibir el documento F por favor? ahora le pregunto sobre ese documento pero usted sabe con qué plazo hay que comunicar la celebración de una manifestación si le parece bien vemos el documento con independencia del documento le ha preguntado si sabe usted el plazo con independencia del documento si sabe usted el plazo que tiene que transcurrir para la solicitud me pensaba que estaba en el documento da la impresión de que no no, no, no luego hablaremos del documento le voy preguntando hasta que se haga como usted menciona un documento ahora le preguntaré cosas del documento vale, vale a ser un malentendido la pregunta es ¿cuál es el plazo para una usted es una persona que me imagino que ha convocado muchas manifestaciones en su calidad de presidente de OC y le pregunto ¿cuál es el plazo que marca la ley la ley 983 del derecho de reunión para comunicar que se va a celebrar una manifestación? Lamento mucho no poderle ayudar y en este sentido si me gustaría saber si el señor Pepe Álvarez o Unay Sordo saben cuál es el plazo que se tiene que pedir una manifestación o cualquier otro líder de entidad social o cultural si saben en concreto la ley el plazo que pide la ley y yo soy presidente de una entidad cultural que convocamos manifestaciones pues de manera no digo esporádica pero que siempre coparticipamos en las manifestaciones que hace la ANC los 11 de septiembre y que una gran manifestación que hicimos fue la del 10J y que si hace falta convocaremos tantas manifestaciones como haga falta para defender nuestro derecho a la manifestación pero no para reproche de nadie sino en defensa de la democracia que estoy seguro que en esta sala todo el mundo quiere defender la democracia pero le digo que yo en concreto no sé cuál es el periodo con el que se tiene que pedir la convocatoria de una manifestación porque insisto es que esto le corresponde pues a los técnicos pero no al presidente de una entidad cultural con 140.000 socios son 10 o 30 días y en caso de extraordinaria y urgente necesidad 24 horas yo si usted me está hablando a nivel legal o de procedimiento yo ahora lo que le hablo es del derecho constitucional que tenemos los ciudadanos de este país de manifestarnos en la manera que perdón déjeme terminar creo que no, para un momentito vamos a intentar reconducir el interrogatorio a lo que es pregunta-respuesta le ha preguntado al señor Cusar si sabía o no sabía el plazo ha contestado que no y sencillamente porque considera que en su condición de presidente de OC no tenía por qué saberlo porque hay otros órganos u otras personas que asumen el trámite burocrático a partir de ahí ¿qué otra pregunta? la siguiente pregunta es con arreglo a ese documento en el que perdón en relación con perdón no me conteste a mí no me conteste a mí o sea yo no he hecho ninguna pregunta yo me he limitado simplemente no, no, no es que le quiero comentar que yo estaba terminando diciéndole porque él me ha dicho perdón el señor fiscal me ha dicho que a ver eh vamos a centrarnos un momento me ha dicho que una cosa yo le estaba explicando que una cosa es el procedimiento habitual de una convocatoria de manifestación y yo lo que le estaba intentando explicar antes de que me interrumpiera es que los ciudadanos del reino de España tenemos el derecho de ejercer una manifestación eso lo sabe también el señor fiscal no hace falta explicarlo pero lo estaba cuestionando sí vamos a ver entonces en relación con ese documento si había alguna pregunta por favor sí en relación a ese documento ¿sabe usted a qué hora se recibe por parte de la autoridad gubernativa la comunicación de que se va a celebrar una manifestación el día 20 de septiembre? ya le insisto y ahora si lo lee estamos hablando del documento si lo leo un momento si le parece bueno el documento indica ¿no? a las 10 y 13 es cuando tiene entrada la comunicación sí recuerda el tuit que le he enseñado antes usted ya antes de eso sí a las 8 de la mañana 8 y se lo digo exactamente a las 8.59 todos a Rambla a Cataluña y a las 8.28 el Estado a Salta llegará hasta donde le dejemos es decir antes de que se produjera esa comunicación ya estaban ustedes llamando a Rambla a Cataluña ¿por qué tiene que ser ese día? no podía ser si era un acto de protesta bueno la primera pregunta es ¿convocan ustedes antes de notificarlo o de comunicarlo a la autoridad gubernativa? mire a su pregunta de por qué tiene que ser ese día por suerte desde los poderes del Estado no se nos dice el día que nos podemos manifestar si es lunes, martes o miércoles o los sábados no los sábados sí por lo tanto el día que se manifiesta la población en todos los rincones de España pues es cuando lo considera oportuno y por lo tanto estoy convencido que no se cuestiona nuestro derecho manifestarnos cuando creamos oportuno por un ante su pregunta de por qué ese día porque lo creíamos oportuno en segundo lugar cuando usted está diciendo que mi tuit de las nueve menos diez convoca ya a la manifestación a la convocatoria que hay en Rambla Cataluña con Vía Rambla con Vía Gran Vía con Rambla Cataluña si usted me está preguntando por qué hice ese tuit es que es lo que le he dicho antes que nosotros decidimos y asumimos la gestión de toda esta convocatoria y por lo tanto también lo que estamos convencidos es que el procedimiento este de que llega a las diez y cuarto el formulario supongo que debe ser pues a la Guardia Urbana pues es el decalaje de tiempo pues entre que hablamos con Jordi Sánchez y los responsables de la Asamblea de OVNI me decimos oye lo mejor que podemos hacer es asumir plenamente esta convocatoria que se ha generado espontáneamente y pues venga vamos a pedir todos los permisos vamos a hacer todo lo que se hace habitualmente para que estén informados pues el decalaje este de media hora tres cuartos de hora que es una hora que es lo que indica pues desde que se entra en el registro hasta que nosotros ya hemos decidido que vamos a asumir plenamente la convocatoria y por lo tanto si, si, pues si fue a las diez y cuarto pues y dice que finalizó a las doce pues es verdad finalizó a las doce de la noche y se inició a las diez y cuarto usted recuerda que esa noche a las doce menos veinte usted y Jordi Sánchez subidos en un vehículo de la Guardia Civil se dirigieron a la multitud ¿lo recuerda? a las once y poco a las once y poco porque el tema es que habíamos desconvocado desde el escenario general y cuando hicimos la desconvocatoria desde el escenario general antes también lo he mencionado un hecho que es muy poco usual que los responsables de las entidades ellos personalmente desconvoquen esto es un ejercicio de responsabilidad que no es para ponerme mérito que sería muy poco pulcro por mi parte pero fíjense ustedes cuantos presidentes de entidades culturales o de entidades o de sindicatos o de partidos políticos ellos personalmente asumen la desconvocatoria de una concentración y nosotros lo hicimos porque entendemos que era un papel también para inspirar aún más confianza y más serenidad al conjunto de la sociedad y los que ahí se están manifestando pues hacemos la desconvocatoria desde el escenario general a las diez y media o algo así y a las diez y cuarenta o diez cincuenta cuando bajamos nos empieza a decir mucha gente que lo que hemos dicho en el escenario principal no se oye en los que quedan congregados delante de la puerta de la sede de la vicepresidencia y en el tiempo que nos movemos desde el escenario principal que está justo en la esquina de la Gran Vía con Rambla-Cataluña el tiempo de desplazarnos primero hacemos un primer intento desde abajo de hablar a los concentrados ahí y nos damos cuenta que no llega nada no llega la voz y estamos hablando así como gritando ¿no? desconvocamos la convocatoria como habíamos dicho al mediodía y tal y no llega esta información y al final pues con Jordi pues como ustedes ya saben pues lo hacemos desde encima del vehículo de la Guardia Civil alrededor yo creo de las once y media nuestra obsesión siempre es con los horarios ser muy estrictos o sea esto de la coherencia es una cosa importante ¿no? y si dices que terminas a una hora tienes que terminar a aquella hora y más cuando lo que estás gestionando es mucha gente que alguna persona pues llevada por el ímpetu o lo que sea se puede llegar a pensar pues no, no vamos a alargarla más que es mejor no, no oye hemos dicho que a las doce se termina y a las doce se terminó la convocatoria ¿se podría escribir el documento D por favor? el documento es la intervención la transcripción D la transcripción de sus palabras desde el vehículo de la Guardia Civil Es el folio 487. No, es más adelante. Es el vídeo número 4, 4, 1. Más adelante. Puede ser. Es aquí. Un poco más abajo. Sí. Esta es la intervención suya. Se dice más arriba que es a las 23, 41. Bueno, eso es intrascendente, 12 menos 20. Entonces, empieza usted diciendo, dejadnos que comencemos con unas palabras sinceras en nombre de las entidades, en nombre del PDCAT, de izquierda, de la CUP y de constituyente. No hablaba usted solo por un cultural. Hablaba en representación de estas personas también. Sí, cuando dice y de constituyente, la traducción no está bien en el sentido de que es CUP crida constituyente, que no hay nada que sea constituyente. O sea, que es PDCAT, Esquerra Republicana, la CUP y CUP crida constituyente, que era con la coalición que se presentaron. O sea, no hablaba solo por usted, hablaba por ellos. Sí, le explico. Hablaba en nombre de las personas que estábamos ahí presentes, que representábamos estos partidos políticos y que, por lo tanto, pues, si no, no costumbro a ser el portavoz de ningún grupo de partidos ni nada. Pero eran las personas que estaban ahí presentes y con las que habíamos hecho toda la convocatoria delante de vicepresidencia físicamente. Pero las entidades convocantes delante de vicepresidencia, pues, fíjese, desde la alcaldesa Colau, pues, a secretarios generales de los sindicatos mayoritarios, a la Federación de Asociación de Padres y Madres de Cataluña, a la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña. O sea, el hecho de hablar en nombre de ellos es porque me acompañaban en el escenario. Eran las personas que estaban acompañándome en el escenario y creí que, por un acto de deferencia hacia ellos, pues, que había un representante del PDK, todo de la Esquerra Republicana, uno de la CUP, crida constituyente, y el señor Sánchez y yo, pues, sí, inicié con estas palabras, pero ya le digo que no tiene más. Una vez más lo hemos vuelto a hacer, de todo corazón, muchas gracias. Está usted dando las gracias por un acto en el que sucedieron muchas cosas, que ya hemos hablado anteriormente. ¿Es pregunta? Sí. Es pregunta, vale, pues, respondo a la pregunta. O sea, usted me ha preguntado si estoy dando las gracias por un acto en el que pasaron muchas cosas. No le he dicho cuáles, pero... Ya, 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 por eso, porque estoy intentando, ahora le intento desgranar un poco las muchas cosas que usted dice, y a ver si le puedo... Las muchas gracias mías es por la capacidad de movilización, una vez más, de la sociedad catalana, de mostrar nuestra disconformidad ante una decisión de entrada y registro en una sede de la Generalitat de Cataluña y por haberlo hecho, como lo hacemos siempre, serena y pacíficamente, festivamente, y, por lo tanto, mis muchas gracias están circunscritas en el ejercicio de... O sea, cuando una persona participa de una manifestación un día entre semana, pues, o deja de atender a sus hijos, o no los deja de atender, pero los dejará con alguien, es un ejercicio, pues, de militancia democrática. Y porque a nadie le apetece un 20 de septiembre, mira, no tengo nada que hacer, me voy a manifestar en defensa de la democracia, de los derechos y libertades de Cataluña y del conjunto del Estado español. Pues no, y a nosotros lo que nos parece es que tenemos que agradecer esta capacidad de movilización y de compromiso. Y estas muchas gracias que usted me pregunta están circunscritas en esto, ¿no? Una vez más, mostramos a la sociedad y también a los poderes del Estado nuestra disconformidad ante una decisión que consideramos ilegítima. Y a partir de aquí, pues, sí, sí, también un agradecimiento por el comportamiento de la ciudadanía. Una vez más, ser agradecidos, lo somos siempre, en cada 11 de septiembre, en cada NIT de Santa Llucia, en todas las celebraciones que hacemos como Omnium, pues, damos las gracias a los asistentes. ¿Puede bajar un poco más la...? Perdón, ¿eh? Dice... Bajar un poco más la... Empieza usted diciendo, mirad, desde este altar tan majestuoso, mi amigo Jordi y yo tenemos... ¿Qué altar majestuoso era ese? El escenario. ¿Estaba usted en el escenario o estaba subido un coche de la Guardia Civil? Ah, pues no, perdón. Lo dije también, me parece, desde el escenario. O no lo sé, pero altar majestuoso de que los podía ver. Sí, no tengo nada más que comentar. Hay bastante de comentar sobre el altar majestuoso, ¿no? ¿Está usted subido a un coche de la Guardia Civil? No, señor fiscal, ha dicho que no quiere comentar nada sobre el altar majestuoso y aceptemos que no quiere comentar nada. Quiero bajar más en el documento. Un poco más abajo. Ahí. Aquí, desde donde estamos hablando encima de un coche de la Guardia Civil, os pedimos que nadie dude de nuestro compromiso. Os dijimos que nos dejaríamos la piel y nos la estamos dejando junto con vosotros. Que nadie dude. Mi pregunta es, ¿le estaban dando ustedes valor al hecho de estar encima de un vehículo de la Guardia Civil para que…? Mire, yo, estas preguntas son valoraciones, pero bueno, respondo, respondo, no hace fácil. Cuando yo me presenté en el 19 de diciembre del 2015 a las elecciones de Omnium Cultural, sustituyendo a la presidenta Muriel Casals, fallecida y muy admirada y muy querida por todos nosotros, mi eslogan era, nos dejaremos la piel y nos dejaremos la piel, porque la traducción es en catalán, nos dejaremos la piel, es una expresión coloquial que quiere decir voluntad de sacrificio y de esfuerzo y que no le podría decir el origen de esta afirmación, nos dejaremos la piel, pero que nos dejaremos la piel lo encontrará en los entornos obreros, en los trabajadores, en la gente que está trabajando a pie de máquina, diciendo, como diciendo, pues, voy a sudar y voy a luchar al máximo, pues, para lograr nuestro objetivo, que sigue vigente a día de hoy, ¿no? El respeto a las libertades fundamentales y el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Y, por lo tanto, la expresión de dejarnos la piel y nos la estamos dejando junto con vosotros, pues, es el mismo eslogan que utilizaba yo en la presentación de mi candidatura al año 2015, ¿no? Dejarnos la piel como compromiso compartido, como las luchas compartidas que han definido el carácter de la sociedad catalana, ¿no? De remangarse, de trabajar por el interés común y, por lo tanto, creo que esta afirmación, pues, en este sentido de compromiso, ¿no? Nos dejaremos la piel, ¿no? Y, por lo tanto, sí, sí, lo dije, lo dije, nos dejaremos la piel. Bien, usted sabe que hubo ese mismo día en otros lugares concentraciones, en concreto, en el registro del domicilio de Llové, ¿sabe que hubo 300 personas aproximadamente que se concentraron? Sí, en concreto no le puedo detallar dónde hubo concentraciones, porque hubo muchísimas, ¿no? Y demostrar la disconformidad y no sé si en el domicilio de Llové las hubo o no, pero sí que sé que hubo muchas concentraciones esporádicas, espontáneas, sí. Bien, ¿sabe usted si en el registro de la Consellería de Exteriores, en la vía Lalletana, hubo otra concentración y que los concentrados, 200 personas, lograron llegar a Asir a coger al detenido Xavier Puig para sustraerlo del control de los agentes? A ver, en la pregunta hay una afirmación que no la puedo compartir, esto de Asir, ¿no? Si entiendo es que quiere decir impedir, ¿no? ¿Cogerlo? ¿O cogerlo? ¿Cogerlo para intentar sustraerlo del control? No lo comparto, al contrario, en el vídeo que yo he podido ver, se ve como el detenido tiene la voluntad de entrar en el vehículo y el detenido lo que quiere es entrar en el vehículo, le quería hacer una previa a lo que usted también me ha preguntado y es que la convocatoria de Vía Lalletana es del Sindicato Comisiones Obreras Nacionales de Cataluña, que es vecino de la sede de la vicepresidencia, quien hace la convocatoria, quien lidera la convocatoria, pero que ya le digo, que también con una participación muy masiva de mucha gente y en este sentido lo que yo he podido ver, y es verdad, son unas imágenes de un clima, de intensidad, de protesta y de protesta activa, o sea, no es una protesta en silencio, no, no, donde hay una actitud de mostrar la disconformidad y de una cierta tensión y de unos manifestantes que con la mano abierta, y es verdad, con la mano abierta zarandean el vehículo del detenido, que se puede marchar, no tranquilamente, pero que sí que puede abandonar las diligencias con impedimientos, es lo que decíamos de lo de los desahucios, con una cierta incomodidad, es la manera de llamar la atención de la comunidad internacional y de los propios poderes del Estado, sobre todo el poder político, de decir, no estamos de acuerdo con lo que está pasando y yo quiero poner en valor la actitud que vi de una serie de manifestantes que se pusieron sentados delante del vehículo, o sea, una persona que se sienta delante de un vehículo de la Guardia Civil, o que en aquel caso no estaba rotulado, que lleva un detenido, a mí me recuerda al señor de la plaza Tiananmen, con menos intensidad, delante de un tanque, y yo no sé si me sentaría culo suelo delante de un vehículo que quiere abandonar, esto es una actitud de resistencia no violenta o de mostrar la disconformidad, para mí nada reprochable para poder mostrar la disconformidad ante una actuación que no la impidieron, que la actuación se llevó a cabo, pero mostraron su disconformidad a modo y semejanza de lo que le estaba comentando anteriormente de Madrid y muchos otros desahucios que se han producido desgraciadamente en nuestro país y el Estado español, ¿no? Y por lo tanto, reprocho ninguno, una concentración convocada por comisiones obreras con mucho seguimiento, estoy seguro de afiliados de comisiones obreras y de gente que no está afiliada a comisiones obreras, y una actitud, pues sí, de manifestación, de mostrar la disconformidad. Convocada por comisiones obreras, bueno, antes hemos visto, pero Omnium Cultural también tenía un tuit en el que convocaba a cuatro consejerías y una era esta. Sí, es que le digo que no rehúyo de aquello del comportamiento de los manifestantes que pudieran tener, pero que por mucho que usted quiera no la convocó Omnium Cultural, pero es que no quiero debatir mucho sobre esto que ya le he dicho anteriormente, porque la actitud de los manifestantes no merece para mí reproche alguno, a no ser que haya habido alguna actitud que yo no conozco por las imágenes, pero por las imágenes que he visto es un ejercicio de manifestación, de libertad de expresión, de derecho a reunión y por lo tanto no la convocó Omnium, porque no le puedo decir que la convocó Omnium. ¿Sabes si en el registro de las naves de la urbanización Can Barris, el letrado de la Administración de Justicia, llegó a pedir una prenda para ocultar el rostro y se lanzaron botes y piedras contra ocho vehículos policiales? No, no, yo no lo recuerdo. Si veo las imágenes, yo le puedo hacer valoraciones de las imágenes, si hubo una actitud violenta no tenga ningún tipo de duda que la voy a condenar enérgicamente y por lo tanto, pero tenemos que ver imágenes porque si hablamos de piedras que se lanzaron en los informes de la Guardia Civil yo he podido leer verdaderas atrocidades que nunca se han producido y en cambio no he leído nada de la violencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil y por lo tanto yo si quiere que hablemos de alguna actuación por parte de los manifestantes veamos las imágenes y las valoramos. ¿Usted recuerda el 25 de septiembre en Badalona si fue avisado y se personó ante la Guardia Urbana? La Guardia había detenido a cinco personas que estaban pegando carteles. ¿Detenido a cinco personas? Habían requisado carteles a cinco personas. Yo le explico bien. Si usted está hablando del acto del 25 de septiembre en Badalona yo salía de un acto con la alcaldesa de Badalona de un acto de crida por la democracia donde poníamos en valor una sociedad como la badalonesa de luchas compartidas donde se han asfaltado ellos mismos plazas y calles con la voluntad, la tenacidad de ser un solo pueblo y tirar hacia adelante como comunidad pues hacíamos este acto de reconocimiento hacia estos ciudadanos y también de petición de celebración del referéndum de autodeterminación a los poderes del Estado y a los políticos y también al Congreso y al Parlamento de Cataluña y al salir de este acto yo me fui a comer a la plaza de la Vila del Ayuntamiento de Badalona a cenar y estábamos comiendo algo y justo cuando ya habíamos terminado de comer bajaron un grupillo de cinco o seis personas y me dijeron que dos calles más arriba había un grupo de manifestantes no, de manifestantes, de activistas de ocho o diez activistas que estaban conversando con la Guardia Urbana que la Guardia Urbana les había requisado unos carteles unas sillas, unos cubos y tal, ¿no? y que estaban ahí hablando y yo dije, bueno, pues no sé, estamos aquí cerca pues me avanzo voy a mirar a ver qué está pasando y a ver si podemos colaborar de algún modo y así fue fuimos con dos compañeros más que estábamos ahí y cuando lleguemos en el coche la actitud era una actitud se pueden ver vídeos me parece que esto ha sido ya juzgado en un juzgado no me haga decir el número pero en un juzgado ordinario ya tiene la sentencia y todo pero me parece que hay vídeos no sé si están presentados en esta causa y si lo están, pues los podríamos ver y cuando llegamos ahí pues sencillamente yo me interesa un poco qué es lo que pasa hablo muy tranquilamente además yo tienen que pensar que estaba agotado estaba muy cansado hablo de manera muy coloquial y muy correctos los guardia urbanos también conmigo y hablo con ellos les digo qué ha pasado no, que tenemos una orden de sí, ¿no? del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña donde tenemos que requisar todo el material del referéndum y yo les digo hombre, pero el material del referéndum de la Generalitat, ¿no? ellos son representantes de una entidad y por lo tanto es una entidad privada que no ha recibido ningún requerimiento están colgando carteles y no pasa nada, ¿no? y yo le digo a los agentes a ver los carteles, ¿no? mira el agente mira este cartel y yo le digo o sea, pone hola Europa y yo le digo pone hola Europa dice, sí, sí pero es del referéndum digo, no señor agente pone hola Europa bueno, bueno, bueno bueno, vale muy bien, ¿no? pone hola Europa en los carteles y yo les digo a los agentes pero bueno la orden supuesta esta del Tribunal Superior de Justicia no dice nada de escaleras y cubos porque también se llevaban las escaleras y los cubos déjenles las escaleras y los cubos como mínimo sí, sí, tiene usted razón no, no, no ellos no me reconocieron ellos no sabían o quizás sí pero no yo creo que no me reconocieron me parece que un policía no lo dijo que no me había reconocido que era el presidente de Unión Cultural insisto que son ustedes los que nos han hecho famosos porque nosotros no nos conocía la gente cuando íbamos por la calle si no eran ambientes muy soberanistas pero y bueno y yo sacamos los cubos no sacamos no, perdón ellos les devuelven los cubos y las escaleras bueno todo sigue igual y en aquello que aparece el el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Badalona yo hablo con él un momento y digo ostras estaba el tema estaba muy tranquilo no había ningún tipo de 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 alboroto ni nada no, no estaba todo muy tranquilo y yo le digo ostras nos vamos y lo mejor que podemos hacer es irnos todos y sacaba el tema y total por 20 carteles que ponía hola Europa pues tampoco no es tan grave no pasa nada pum 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 dice ostia dejadme hablar con ellos tal y cual yo me giré un momento y en aquello que me giro veo dos personas que llevaban los carteles que eran los que estaban en el vehículo y que se van con los carteles yo me quedo ahí hablando con ellos un momento se marchan con los carteles yo estaba delante del vehículo de la guardia urbana y cuando y se ve en el vídeo y cuando se han ido con los 4 o 5 carteles que no había más había 4 o 5 carteles cuando se han ido corriendo yo les digo a todos porque se ve en el vídeo venga todo el mundo para casa que al final es coloquial pero es porque les estaba diciendo todo el mundo para casa que al final terminaréis todos en la cárcel se puede ver en el vídeo les digo un poco diciendo no hay más tema aquí no hay y la gente se va y no pasa absolutamente nada ni me identifican ni hay ningún tipo de contencioso y yo que hago pues no ya está no hago nada más me voy también y venga va y pues vamos para casa todos tranquilos y no pasó nada más exigió usted a los agentes vamos a hacer una cosa si el interrogatorio prevé que haya muchas más preguntas interrumpimos ahora si me deja terminar este incidente que son tres preguntas sí, sí, por favor e interrumpimos porque luego quiere seguir bien exigió usted a los agentes la devolución de los carteles no, no, no nunca bueno yo les dije le explico bien le explico bien es que para mí no sé si tienen categoría de exigencia yo les dije a los agentes digo hombre porque está grabado también el vídeo digo hombre por unos carteles que pone hola Europa podríais haber pasado de largo es que no que ganas aquí de crear como un escenario de confrontación pero se lo digo a modo coloquial y haciendo uso de mi libertad de expresión les digo pues podríais haber pasado de largo si total o la Europa pero no yo no les no les interpelo directamente devolver los carteles es que no es el clima que hay si se pueden ver los vídeos no es el clima que hay el clima que hay es como muy coloquial y de cierta frustración por parte de los otros manifestantes que no era no éramos nosotros es que aparecíamos pues que decían hombre ya está bien porque no podemos colgar carteles y no había más misterio ¿Llegó usted a poner sus manos en el capó del vehículo para impedir que se fuera? Sí, esto fue una cena un poco cómica y así lo relato también el guardia urbano que conducía el coche que hubo un momento que el conductor intentó arrancar el vehículo con el maletero abierto y tenía el DNI de una de las personas y cuando él intentó arrancar el vehículo yo estaba justo alante y me puse así un poco no me volqué encima del capó pero me puse así delante y digo que le tiene que devolver el DNI a la señora oh sí, sí, sí se me ha caído por aquí y tal pero ese señor que intentó arrancar el vehículo no tenía la intención de largarse porque tenía el maletero abierto y detrás estaban sus compañeros bueno quedó un poco así pero ni a mí me chocó ni yo rompí nada ni nada y yo dije ey, ey, ey tiene que devolver el DNI a la señora no es que se me ha caído por aquí que venga a la comisaría de la policía a buscarlo y yo le dije no, hombre no hace falta lo recoge usted aquí y se lo da a la señora al DNI y no hace falta que vaya a la comisaría a buscarlo si está aquí en el suelo no cree que es mejor pero todo los carteles que estaban en el interior del vehículo acabaron fuera del vehículo sí, sí, sí ¿se hicieron ustedes fotos? no, no ¿allí? no, no, no festejando el no, no, no ya le aseguro yo que mi prioridad era volver a casa y decirle a los agentes iban uniformados los agentes sí a los agentes que ya no a partir del día uno ya no vais a trabajar más aquí a ver, a ver, a ver o sea que yo le dije a la gente que a partir del día uno no iba a trabajar más aquí no, pues no hay más preguntas sobre ese punto muchísimas gracias al excelentísimo señor fiscal vamos a hacer una pausa y seguimos a las doce y media abandonen la sala por favor reanudar el interrogatorio del señor Cursar habíamos terminado señor fiscal con el incidente que usted situaba en Badalona el 25 de septiembre puede formular otras preguntas por favor sí, con la venia señor presidente bien, voy a preguntar ya sobre el día uno de octubre recuerda usted que la celebración del referéndum era absolutamente necesaria para que se declarara la independencia perdón, es que había un poco de ruido me dice que si creo yo es que había un poco de ruido se sabía que conforme a la ley de referéndum la celebración del referéndum era un paso previo necesario para que se pudiera declarar la independencia lo que se lo sé como lo puede saber cualquier ciudadano lo que se comprometieron los parlamentarios que aprobaron las leyes en el Parlamento de Cataluña era que el resultado del referéndum se tenía que implementar y que por lo tanto que si ganaba el sí pues que proclamarían la República Catalana si sí que lo sabía bien, por lo tanto si no se podía celebrar el referéndum si el referéndum no se celebraba se frustraba la posibilidad de declarar la independencia bueno yo es que esta pregunta no le puede no me no me corresponde yo no ya lo he dicho yo no soy político yo no sabe usted que la instrucciones de la fiscalía y el auto de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia impedían la celebración del referéndum del día 1 de octubre yo lo que tengo muy claro que es el Tribunal Constitucional el que suspende la celebración del referéndum de autodeterminación y luego que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también hace una nota pues también suspendiéndolo sí sí en todo caso nuestra referencia para decirlo de alguna manera es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Constitucional que suspenden la ley del referéndum la suspenden sí no pero la magistrada instructora hace más dicta un auto ordenando a las fuerzas y cuerpos de seguridad que clausuren los locales que impidan que se abran que requisen material conocía usted esos hechos esas circunstancias sí en todo lujo de detalle no yo lo que les he dicho también anteriormente o sea nuestra acción nuestra actuación y nuestro comportamiento que seguirá siempre siendo el mismo es ante el dilema del cumplimiento de una suspensión del Tribunal Supremo del Tribunal Constitucional perdón y el ejercicio de derechos fundamentales nosotros decidimos ejercer derechos fundamentales entre otras cosas porque estas decisiones de los tribunales tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como el Tribunal Constitucional en ninguna parte interpele la sociedad catalana de hecho hay un tribunal ahora en Barcelona que lo está diciendo que los ciudadanos que participaron del referéndum de autodeterminación lo hacen por iniciativa propia y por lo tanto nunca ningún tribunal interpeló a los ciudadanos de a pie a que no participaran de ningún tipo de acontecimiento sea un referéndum o de las actividades previas que hubo y por lo tanto nosotros ante este dilema de la suspensión del Tribunal Constitucional o el ejercicio de derechos fundamentales hicimos lo que vamos a hacer siempre que creamos que hay una decisión injusta bajo el principio de la no violencia actuar con los parámetros de la desobediencia civil ¿y cuáles son los parámetros de la desobediencia civil? en primer lugar y el más importante la desobediencia civil nunca ataca el ordenamiento jurídico la desobediencia civil lo que coge es o una decisión judicial o una ley que considera injusta ¿no? tenemos el caso de los insumisos y podríamos estar hablando pues históricamente de todas las de la batalla ¿no? que hubo a nivel de desobediencia civil en Estados Unidos contra la segregación racial ¿no? que había unas leyes que sí que autorizaban que hubiera segregación racial ¿no? pero Rosa Parks dijo que se sentaba delante del autobús si no posiblemente ¿no? en nombre de la ley aún habría segregación racial en Estados Unidos o las mujeres no podrían votar o posiblemente la calidad de las leyes que han ido avanzando pues no sería la que es pero en ningún caso la desobediencia civil achaca contra todo un ordenamiento jurídico no coge o una decisión judicial o una parte de la ley que no está de acuerdo y bajo un principio que es prioritario porque si no no se le puede llamar desobediencia civil que es el principio de la no violencia asume plenamente las consecuencias el principio que teoriza muy bien Hannah Arendt y también Gandhi y Martin Luther King son unos grandes referentes en este sentido de la desobediencia civil lo que dice es por un lado asumir plenamente las consecuencias de este acto de desobediencia civil que es lo que hago yo ante este tribunal hoy en segundo lugar asumir plenamente la decisión de no responder con violencia aunque haya violencia en este caso por parte de la policía nacional y la guardia civil o sea el principio de la no violencia es nuclear en la desobediencia civil y en tercer lugar reconocer que no se desacata todo un ordenamiento jurídico no lo que hubo una suspensión una suspensión de un tribunal constitucional que no es una sentencia sino una suspensión la única manera que teníamos los ciudadanos de Cataluña de mostrar nuestra disconformidad era ejerciendo el derecho a manifestación y dentro de este ejercicio de derecho a la manifestación y a la libertad de expresión y de reunión asumiendo plenamente la desobediencia civil pero añado otro punto más es que esta propia sala este propio tribunal ha dicho en numerosas ocasiones que el ejercicio de la desobediencia civil es un síntoma de buen estado de salud de una democracia no lo ha dicho Omnium no lo ha dicho la ANC no lo han dicho los partidos políticos independentistas lo ha dicho esta sala o sea bienvenidas las sentencias y resoluciones de esta sala que defienden la desobediencia civil como instrumento para mejorar y progresar la sociedad y nosotros lo que hacemos el 1 de octubre y si me permiten la expresión quizá con con no tanta conciencia como nos hemos dado cuenta a posteriori es un ejercicio de desobediencia civil ante una suspensión que seguimos considerando ilegítima e injusta y por lo tanto esta desobediencia civil que no es punible o en todo caso seguro que no lo es de 500 días de prisión y tampoco de una petición de fiscalía de 17 años de cárcel o los 50 que pide la extrema derecha pues yo lo que estoy convencido que este tribunal pues tiene bien que la desobediencia civil es un instrumento que tienen las sociedades para progresar socialmente ¿Llamó a usted a ocupar los colegios el día 1 de octubre? Nosotros en el marco de la crida para la democracia lo que vimos muy enseguida nos dimos cuenta nosotros tenemos un principio de actuación es que nunca hacer nada que otra persona o otra entidad ya esté haciendo y vimos con con mucha felicidad la creación de la iniciativa de las colas ubertas las colas ubertas era era un un espacio que se creó por parte de la comunidad educativa docentes padres madres de alumnos y profesionales maestros alrededor de las escuelas que lo que hicieron es actividades el fin de semana para poder facilitar al máximo que no se cerrará el colegio hace poco hubo un ejemplo muy claro de lo que es este ejercicio de también de manifestación de seguridad civil en el caso que pasó en Holanda una familia que tenía una petición de extradición por parte del gobierno holandés pues la comunidad religiosa de aquel pueblo pues decidió que iban a empezar una misa y como cuando hay misa no puede intervenir la policía pues hicieron una misa de 900 horas una celebración religiosa con la familia dentro con lo que impedían que la policía pudiera quitar la familia y la pudieran expulsar y al cabo de 900 horas pues los poderes y en este caso pues supongo que fue el gobierno holandés decidió que tenían que escuchar la voz de la ciudadanía y lo que hicieron ha sido cambiar la legislación o una propuesta de cambio de legislación esta familia de una petición de extradición se le ha cambiado una petición de asilo la familia sigue viviendo en Holanda donde vivía gracias a el apoyo de la comunidad religiosa de aquel pueblo o ciudad y de hecho no se han quedado aquí sino que el gobierno se ha planteado muchas otras también peticiones de extradición porque era gente que tenía que ir a vamos a centrarnos en lo que estamos enjuiciando dejamos aparte la experiencia holandesa y por favor señor fiscal si yo lo que le preguntaba es si él por tuit llamó a la ciudadanía a ocupar los colegios era mi pregunta si no lo recuerdo exactamente si utilizaba estos términos si me puede mostrar el tuit el concepto ocupar estoy seguro que nosotros hemos hecho llamamientos a la población a que participara de la celebración del referéndum del 1 de octubre estoy convencidísimo y también pues me siento un privilegiado de haberlo poder hacer en nombre de de la entidad que presidió un unión cultural por lo tanto no sé si el término ocupar era el que el que utilizábamos lo desconozco si se pudiera exhibir el documento G folio 755 es un tuit del día 29 de septiembre a las 4.55 horas emplazamos a la ciudadanía de Cataluña que participe en la iniciativa de escoles obertas hoy a partir de las 5 todos en las escuelas reconoce ese tuit esto es un tuit es que pido disculpas pero no lo puedo ver muy bien me parece si podemos hacer un poco más grande la imagen que es un tuit de Omnium Cultural ¿no? ¿o no? vale es un tuit de Omnium Cultural que parece como si me mencionara que yo he hecho unas declaraciones y que si lo ha dicho Omnium seguro que las dice ¿no? y yo aquí no veo lo de un plim las escuelas emplazamos la ciudadanía de Cataluña a que participe de la iniciativa de escuelas obertas hoy a partir de las 5 esto es el día 29 todos en las escuelas si pero la palabra que usted decía de Omnium y que llenamos llenemos le pregunto ese es un tuit que si si le estoy comentando que usted me ha dicho si yo había dicho que Omnium y yo le digo que la palabra Omnium pero que no pasa nada si lo dije pues es que tampoco no pasa nada es que lo dije pero voy a decir que no lo dije aquí no pone Omnium le quiero mencionar esto ¿a qué palabra se refiere exactamente? Omnium es como llenar llenar Omnium es llenar las escuelas el fiscal hablaba de ocupar si no recuerdo mal ocupar es que la palabra ocupar yo aquí es que quizás no veo bien pero yo no la veo la palabra ocupar correcto correcto por favor bien en el folio 748 existe otro tuit día 29 de septiembre somos miles de semillas de democracia todo el mundo a defender no es y a ocupar es a defender pacíficamente los colegios electorales ese tuit lo reconoce si creo que le he argumentado mi concepto de como se defiende pacíficamente la democracia y es ejerciendo derechos fundamentales le pregunto si lo reconoce el tuit le complemento que si es suyo vamos es que pone Jordi Cuchar y al lado hay el símbolo azul de twitter es que es es mío vamos a ver señor Cuchar es que yo no me hacía los perdone el fiscal le pregunta si lo reconoce entonces lo reconoce y ahora usted da una explicación o sea no simplemente le está exigiendo un monosílabo usted le pregunta si le reconoce usted responde afirmativa o negativamente y a continuación hace una aclaración pero la pregunta es si lo reconoce si, si gracias la respuesta es que si, si que lo reconozco y hago la explicación de decir que el concepto de fansá pacíficamente pacíficamente los colegios electorales pues responde a este llamamiento a la población de actuar ejerciendo derechos fundamentales que es como en una democracia consolidada madura y que no tiene miedo de la ciudadanía pues se expresa la población y se expresa manifestándose por lo tanto mi comentario o mi añadido de complementariedad a la respuesta es que Jordi Cuchar con el membrete azul quiere decir cuenta oficial de Omnium hay de Jordi y que si, si seguro que es mi tweet seguro que es mi tweet si pudiera exhibirse el folio 749 un tweet del día 30 de septiembre a las 15.24 esto es el día 30 de septiembre dice el tweet y le pregunto igualmente si lo reconoce ni un minuto de distracción la urgencia es proteger antes era defender ahora es proteger los locales electorales para que puedan votar millones de personas catalanes defendamos las urnas reconoce ese mensaje si y ahora le hago la explicación lo puede ampliar un poco y así lo puede leer así o lo quiere más grande los catalanes defensen las urnas lo quiere más ancho bueno es que tengo un problema un poco serio de esto y aparte de que se ve un poco borroso pero distracción vale sí o sea entiendo que se refiere al proteger los locales sí sí estamos protegiendo la democracia con nuestro ejercicio de derechos fundamentales proteger defender la democracia promoverla el adjetivo que usted quiera pero sí 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 cuando y en urgencia imagínese la urgencia que había que tenemos y teníamos plena conciencia que cuanta más gente hubieran los colegios electorales y esto lo tuvimos conciencia el 1 de octubre más fácil era que lo que logremos entre todos llegara antes porque ¿qué pasó? que con la presencia que con la presencia de ciudadanos en los colegios que ante el uso desproporcionado de la violencia de la policía la comunidad internacional dígase el plenario de la asamblea del consejo de Europa dígase Intermonoxfam Amnistía Internacional la Organización Mundial contra la Tortura el relator de las Naciones Unidas defensa de los derechos humanos y el de libertad de expresión o sea cuanta más gente había más se visualizaba que la violencia que ejercía la policía ante la ciudadanía ante un ejercicio que era coger unas cajas de plástico era tan desproporcionada que si éramos mucha gente mostrando la desconformidad no es que provocáramos la violencia de la policía que no era en ningún caso el objetivo sino que podíamos mostrar a la comunidad internacional que éramos mucha la gente que queríamos ejercer nuestro derecho de voto y por lo tanto cuanta más gente saliera a la calle que este era nuestro objetivo mejor se podía mostrar a los políticos catalanes y españoles y a los poderes que es que en realidad en Cataluña hay más o hay un 80% de la sociedad catalana que quiere celebrar un referéndum de autodeterminación y por lo tanto nosotros cuando decimos urgencia de proteger los locales electorales estoy seguro que nadie se imagina que nuestra protección de colegios electorales era violenta hasta unos señores que iban armados hasta los dientes que iban con escudos con castos con porras con pistolas con escopetas alguien se piensa que nosotros somos tan ingenuos que nos creemos que ciudadanos de a pie independentistas y no independentistas irían a los colegios y podrían torcer doblegar dejar de que los funcionarios no pudieran hacer su labor hombre hasta aquí habría un mes llegado nosotros tenemos muy claro el principio de la resistencia no violenta de lo que quiere decir la manifestación cívica y pacífica y estamos convencidos de que les hubiera llevado más tiempo pero los señores policías que utilizaron la violencia el 1 de octubre pudieran haber logrado el mismo objetivo con un poco más de paciencia y sin utilizar la violencia de hecho en algunos colegios pasó esto que sencillamente se trataba de tener un poco de paciencia ir quitando los manifestantes los vas quitando de uno en uno un poco de resistencia lo típico lo que estábamos hablando de cualquier desahucio de la plataforma antidesahucios o cualquier ejercicio hace 30 años se celebró una insumisión masiva en el Estado español y por lo tanto ya termino 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 y por lo tanto lo que estoy intentando decir es que nuestra actitud de que los colegios estuvieran llenos que los colegios estuvieran llenos de personas es esta mostrar la disconformidad ante una decisión de suspensión que no la compartimos pero ni hoy la seguimos compartiendo mucha pregunta señor fiscal si le he preguntado hasta ahora por correos anteriores al día 1 hay dos del día 1 por el que le quiero preguntar obran al folio 750 el primero es a las 8.52 del día 1 mantengamos la calma todos culo en tierra no pasarán y luego añade todo el mundo que pueda en el IES Valmes de Barcelona y el segundo es del mismo día unos minutos después el otro era a las 8.52 este es a las 9 y 4 minutos resistencia pacífica todo el que pueda también a la escuela Ramón Llull de Barcelona lo que le pregunto es a través de correos está usted mandando a gente a determinados colegios porque era necesario la presencia de más o menos gente en función de los movimientos policiales a ver es que vuelve a haber un poco más de pregunta más que es más que una pregunta la primera que le hago es reconoce esos tweets si 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 seguro si si está usted mandando gente a colegios específicos vale sería muy presuntuoso por mi parte y con 99 retweets que me parece que hay creerme que yo puedo mover a todas las masas o que yo puedo dirigir el pueblo enardecido y que como decía también un compañero preso político decía que los catalanes no somos ovejas no le aseguro que tanto en la escuela Balmes como Ramón Lluy casi que en mi tweet no es que sobrara pero no hacía falta que yo hiciera muchos tweets porque la congregación de personas ya era muy multitudinaria de hecho la violencia por parte de la policía ya se había producido y de hecho hoy hay un juzgado de Barcelona que está investigando y ha acusado como imputados a 17 policías y me parece que ahora ya son más del uso desproporcionado de la violencia en el instituto Ramón Lluy y lo que hace referencia al instituto Balmes un juez también ha dicho ya dictaminado sentencia diciendo que no hay ninguna actitud punible a los ciudadanos que se manifestaron del ente del instituto Balmes entre otras cosas porque el propio juez dice están ejerciendo derechos fundamentales y por si no es suficiente ahí yo creo que se ha demostrado de manera muy clara que la actitud de la población en todo momento fue pacífica porque cuando yo digo culaterra bueno estoy hablando de los tuits que ha quitado pero da igual no pasa nada le estoy preguntando si mandaba gente allí cuando yo digo culaterra y resistencia pacífica no hay mucho margen de duda culaterra que es culo en el suelo que esto lo entiende todo el mundo y resistencia pacífica que también se entiende la actitud hostil o beligerante con la policía en dos colegios insisto donde ya había habido violencia por parte de la policía donde aquello que les comentaba anteriormente de que era fácil coger las urnas vas quitando los ciudadanos de hecho se ven muchos vídeos como los ciudadanos se pasean por detrás una vez ya los han arrancado del colegio Ramón Llull o el Instituto Balmes se ve muy claro que quitan a los ciudadanos y los ciudadanos han hecho su momento de protesta de resignación y luego se pasean por detrás con niños sin ningún tipo de voluntad ni de intento de agredir a nadie de hecho una pericial que habíamos presentado que nos ha aceptado hablaba de esto con mucho detalle es una actitud pues bueno de resignación ¿cómo le llegaba a usted la información de los centros electorales donde se necesitaba gente? no insisto es que no es que a mí me llegara la información es que Twitter que es una red social que es muy activa y aquelos días pues lo era mucho más pues nosotros éramos conocedores de información varia que iba viendo y puntualmente pues yo me parece que hice un par o tres de tweets que podría haber hecho tantos tweets como quisiera pero hice estos dos tweets que casualmente son los dos centros donde sí que hubo un acarñizamiento de la policía y un uso de la violencia que todas estas entidades que le he comentado lo condenaron insisto lo condenaron de manera muy enérgica y también es lo que recogían los titulares de los diarios al día siguiente tenemos también una paricial que hemos presentado de que se destacaba al día siguiente de la celebración del referéndum del 1 de octubre en los medios de comunicación más generalistas del Estado que no son independentistas pues lo que se destacaba era la violencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también se destacaba que a partir del mediodía el Partido Socialista de la Unión Española había pedido la dimisión del señor Zoido luego todo ha cambiado mucho luego se han hecho unos relatos paralelos y mira como hemos terminado en la cárcel pero aquel día lo que se destacaba era la actitud de violencia desproporcionada que asombró a toda Europa y el resto del mundo con unos titulares que realmente pues daban miedo de ver como violentamente se estaba agrediendo a ciudadanos que estaban ejerciendo derechos fundamentales si se le puede exhibir el folio 757 de este mismo documento 757 es un tweet de 30 de septiembre un poco más abajo bueno ahí se reparta ahí es este este tweet es de Omnion Cultural está remitido el 30 de septiembre a las 6.42 dice se necesita mucha gente en el barrio de Verneda si no será imposible cubrir los colegios me está preguntando sobre este tweet este tweet no es de Omnion es de David o Barillac o es de otro perfil no sé quién es pero no es de Omnion y debajo aparece Cuisart perdón en respuesta este tweet este tweet es de un señor que es David y no veo bien el apellido y no es de Omnion es otro señor no sé es un señor que dice esto no se necesita se necesita mucha gente es un mensaje reenviado por la cuenta de Omnion no se quiere decir retuiteado sinceramente bueno ahí pone es retuiteado sí sí pues retuiteado es que no lo sé supongo que sí pero de hecho si podemos ver claro lo que dice y yo le digo si estoy de acuerdo o el señor está diciendo una cosa que no estoy de acuerdo se necesita mucha gente en el barrio vamos a ver señor fiscal en realidad acaba de decir el señor Cusart que ese tweet no es suyo que se ha limitado a en fin es respuesta a lo que él entonces pedirle opinión sobre lo que él piensa de lo que está pensando don David se conoce que es un tweet que retuitea la asociación de la que es presidente mandando gente a un barrio porque si no será imposible cubrir los colegios es la pregunta que le hace si lo ha retuiteado a Omnion Cultural lo ha retuiteado a Omnion Cultural no hay más que decir bien a su juicio esta situación era igual que la del 9N bueno es una pregunta que abarca mucho esta pregunta o sea si la situación de no cree que a diferencia del 9N aquí había una orden de un juez mandando fuerzas y cuerpos de seguridad para impedir que se celebrara la votación cosa que no sucedió el 9N yo acompañé al señor más la consellera Ortega y la consellera Rigao al juicio del 6 de febrero del 2017 que donde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña los condenó y el Tribunal de Cuentas también lo está intentando hacer los condenó por la celebración de la consulta del 9N con inhabilitaciones y ahora con una persecución económica del todo surrealista y por lo tanto creo que el 9N también ha sido recurrido legalmente o no sé la terminología y me van a disculpar pero que también ha tenido consecuencias a nivel penal para el señor más y la señora consellera Ortega y Rigao y por lo tanto está claro lo que pasó con el 9N y lo que ahora vuelve a pasar con el 1 de octubre después de el 9N es el 2014 y ahora estamos en el 2019 y estábamos en el 2017 pues persigue la voluntad del pueblo de Cataluña de celebrar un referéndum de autodeterminación y vamos a intentar celebrar tantos referéndums de autodeterminación hasta que podamos celebrar uno que sea sin ejercicio de la violencia por parte de la policía y donde el resultado pueda ser implementado pues como se ha hecho en Escocia o en el Quebec y donde se hace en todas las sociedades democráticas y desarrolladas los políticos escuchan el clamor popular se ponen de acuerdo en la medida que les es posible y celebran un ejercicio tan digno y tan legítimo y tan poco recriminable como es la celebración de un referéndum Otra pregunta no hemos sido recurridos de ninguna o interpelados de ninguna sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por lo tanto no podíamos intentar no dar cumplimiento a una cosa que no se nos ha pedido que demos cumplimiento y por lo tanto para mí esto no es el principio yo no puedo responder yo no puedo responder de una cosa que a mí y lo reconocen juzgados y lo reconozcan los mismos tribunales nadie me ha interpelado a que no haga lo que hiciera y por lo tanto yo no tenía ninguna voluntad más de lo que hicimos de mostrar nuestra voluntad de celebrar un referéndum de autodeterminación ¿en la llamada a las personas había también participación de la Generalitat? No sé la Generalitat debe tener 200.000 funcionarios o no sé cuántos pues seguro que de los que participaban había gente que trabaja pues en distintos de todos los puestos de trabajo que genera la Generalitat pues había gente que trabajaba en la Generalitat pero yo no nosotros pero es que esto tiene que quedar muy claro porque yo creo que hay una voluntad yo me gustaría terminar hay una voluntad no sé si es intencionada o no pero o sea es imposible que el presidente de Omnium Cultural participe en la organización del referéndum ni Omnium Cultural no podemos tenemos un código ético pero tenemos la responsabilidad de preservar la entidad la independencia de la entidad de partidos políticos de instituciones y de cualquier elemento de presión y ya no solo lo dice Omnium Cultural sino que después del registro que hizo la Guardia Civil por orden del juzgado de instrucción número 13 donde se llevaron todo lo que se ha comentado anteriormente teléfonos móviles de gente particular discos duros toda la información financiera de la entidad respondieron con un dictamen de la Guardia Civil de la Guardia Civil que en principio no tiene que ser sospechosa de decir una mentira ¿no? pues en principio pues lo que decían es que Omnium Cultural no ha participado en la celebración del referéndum no ha invertido ni un euro ni un euro y por lo tanto yo creo que dar muchas vueltas alrededor de esta posible colaboración cuando lo ha dicho la Guardia Civil y hombre y lo dice el presidente de la entidad que estoy seguro que merece todo el prestigio y reconocimiento de esta sala en tanto en cuanto es una de las entidades más grandes de Europa a nivel cultural y también del Estado español creo que intentar insinuar o hablar de que hemos organizado un referéndum ya le digo que no porque no lo podemos hacer porque como entidad no lo podemos hacer ¿no le parece a usted que enviar a las personas a oponerse a las fuerzas y cuerpos de seguridad el día uno podía generar enfrentamientos? Si me muestra donde he dicho yo a la gente que se oponga a la Guardia Civil y a la Policía Nacional yo nunca ni lo he dicho ni nunca lo diré a nadie por un principio de convicciones pacifistas y perdóneme la sinceridad pero también de sentido común ante un señor que va armado hasta los dientes ¿cómo le voy a decir yo a un ciudadano que vaya a enfrentarse violentamente ni que no fuera armado por mis convicciones pacíficas? Pero es que no no lo haría nunca es que no ya lo he dicho la violencia no forma parte del ADN de la sociedad catalana y por lo tanto nunca haríamos ningún llamamiento y me puede mostrar el tuit según usted si yo lo he dicho en algún tuit en algún correo en algún sitio a que alguien se enfrentara a la policía nunca lo he dicho y nunca lo diré Cuando la policía tiene la orden de cerrar los locales y usted está llamando a la población a protegerlos ¿no cree que está clara la situación de un enfrentamiento entre fuerzas y cuerpos y ciudadanos? A ver antes le he intentado también poner algún ejemplo y quizás no he tenido mucha fortuna nosotros lo que hacemos es un llamamiento a la población a mostrar su disconformidad pero no contra el señor agente no no la única manera que tenemos de mostrar nuestra disconformidad ante leyes ante suspensiones que consideramos injustas o ante la prohibición de celebrar un referéndum de autodeterminación es salir a la calle y mostrar nuestra disconformidad como utilizando derechos fundamentales de manifestación de libertad de expresión y en ejercicio de la desobediencia civil como instrumento de transformación de la sociedad y la desobediencia civil como le he dicho anteriormente nuclearmente tiene la no violencia como único instrumento de expresión en la calle y por lo tanto es que no hay más tema pero no era un acto de protesta era un acto para votar o para permitir que se celebrara un referéndum que estaba prohibido por ilegal por lo tanto ustedes no estaban haciendo un acto de protesta insisto usted hace afirmaciones que no comparto es que hace afirmaciones que no comparto y me da miedo que no las den como buenas yo no comparto lo que usted está diciendo de que era un acto ilegal nosotros no cometemos ninguna ilegalidad porque no hay ni un solo tribunal que nos interpele directamente como presidente de Omnium o como sociedad o como ciudadanos de a pie de no podéis hacer esto no se declara el estado de excepción no se prohíben derechos fundamentales no se prohíbe el derecho de automanifestación y por lo tanto ejercemos estos derechos y en este ejercicio de derechos usted ve un intento como de escenario de violencia y yo le digo que este ejercicio obviamente de protesta es de reafirmación de voluntad de celebración de un referéndum de autodeterminación que insisto la parte bonita de todo esto es que 2.300.000 personas en un rincón de Europa con toda la ola de xenofobia de racismo que hay se solidarizan los unos con los otros se organizan de manera transversal de abajo hacia arriba para participar de un referéndum una cosa tan poco delictiva como un referéndum es que posiblemente lo que tendríamos que estar orgullosos todos los ciudadanos de España es de que el 1 de octubre es el ejercicio más grande de desobediencia civil que ha habido en Europa históricamente no hay un ejercicio igual y tendríamos que estar orgullosos de que los ciudadanos tienen esta capacidad de colaboración de querer una sociedad mejor y por lo tanto yo sí sí le confirmo era un ejercicio de protesta de mostrar claramente nuestra disconformidad ante una suspensión de un tribunal constitucional muy deslegitimizado desde la sentencia del 2010 y que ya no representa el objetivo al que tiene que responder que es la defensa de los intereses de los ciudadanos de Cataluña y del conjunto del Estado cuando usted hace esos o lanza esos twitter usted no previo que pudiera haber situaciones de violencia o de enfrentamiento mire le soy muy sincero y en este caso intento no utilizar ningún vocabulario coloquial que no pretoca en esta sala pero cuando 48 horas antes el secretario general de Estado de Seguridad el señor Nieto se reúne a la Junta de Seguridad en Barcelona y en declaraciones suyas junto a Enric Millo este señor dice estoy convencidísimo de que el domingo va a ser una jornada de convivencia festiva reivindicativa el secretario general de Seguridad el señor Nieto dice esto 48 horas antes cuando todo el mundo sabe porque todo el mundo es consciente de que la actitud de la sociedad catalana nunca ha sido violenta usted se cree que nosotros podríamos imaginar que hubiera ni una milésima parte de la violencia que hubo el dolor que sentimos nosotros aún hoy cuando digo nosotros digo el conjunto de la sociedad catalana que la canalizó esta impotencia el 3 de octubre el dolor que sentimos aún nosotros va a durar generaciones aquella violencia de la policía que cumplían órdenes que eran funcionarios que estaban cumpliendo órdenes aquella violencia desproporcionada y que estoy seguro que en el resto del Estado también se ha visto como se actuaba de una manera sin ningún tipo de sentido como jadeaban a los agentes de la policía cuando dejaban sus lugares de destino al grito de a por ellos a por quién a por quién señores iban a por ciudadanos como nosotros yo soy hijo de una murciana yo también soy medio español a quién querían pegar esta gente a gente que estábamos ejerciendo nuestros derechos no puede ser esto es un sinsentido nos quieren confrontar entre pueblos de España cuando nosotros tenemos muy claro que en Cataluña no nos van a confrontar con los distintos pueblos de España son pueblos hermanos y no lograrán confrontarnos ni con el a por ellos ni con leyes injustas hemos creado un marco de convivencia en el que nos sentimos cómodos y vamos a seguir trabajando en él señor fiscal tiene alguna otra pregunta si supo usted que hubo enfrentamientos físicos en los que resultaron lesionados agentes a mí lo que me consta es que del 1 de octubre el resultado y así lo denunciaron también todas estas entidades le he dicho anteriormente Amnistía Internacional Organización Mundial contra la Tortura Human Rights Watch Intermond Oxfam el relator de Naciones Unidas de Derechos Humanos y de Libertad de Expresión la Asamblea del Parlamento Europeo del Consejo de Europa perdón lo que me consta es que hubo más de mil heridos y unos 90 lesionados también por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se atribuye mayoritariamente estas lesiones a la violencia de la actuación que tuvieron es que cuando uno actúa con este exceso de desproporción y de violencia pues que le venga una capsulitis o que se rompa un dedo pues no lo justifico pero es que estaban pegando a la población es que hay imágenes vamos a ver las imágenes donde se ve cómo se está agrediendo a ciudadanos que hacen una sentada en una escalera que se ponen en posición de resistencia no violenta pacífica delante de que vienen unos policías que no siguen ni el más mínimo protocolo que el protocolo lo que dice es que primero tienes que advertir si no se apartan vamos a pegarles o que no tendría que ser así vamos a lograr el objetivo unas cajas de plástico en la mayoría de casos se ha ido en Balmes y en Ramón Lluya es un claro ejemplo se fue la policía y se siguió votando o sea llegan ahí pegan a ciudadanos indefensos que están ejerciendo sus derechos fundamentales y no empiezan el referéndum se van y se sigue votando bueno pero de qué estamos hablando pero qué es esto los ciudadanos se sintieron desprotegidos y luego sale el rey de España el día 3 de octubre y nos dice que qué es lo que hemos hecho los catalanes hombre no qué es lo que han hecho las fuerzas y cuerpos vamos a intentar hacer preguntas que de alguna manera no le permitan al acusado repetir lo que ha repetido en multitud de ocasiones si responde a mis preguntas sean cual sean y solo a mis preguntas no habrá un lo que vamos a intentar por todos los medios es que las preguntas relacionadas con lo que es el acta acusatoria pues se centren precisamente en función de que de lo que no es precisamente lo que no tenía que ser este juicio ¿sabe usted si hubo lanzamiento de vallas de objetos de sillas cascos insultos a agentes por parte de los que estaban los colegios? si alguien rompió la disciplina no violenta lo he lamentado muchísimas veces no lo quiero atribuir a la frustración de ver cómo están pegando porque uno tiene que ser lo suficientemente disciplinado como para no tener ninguna actitud violenta en lo que hace referencia a los insultos yo no insulto nunca y me parece que insultar no lleva a ninguna parte no es mi manera de actuar no me gusta insultar lo que sí que es verdad pues que los insultos pues bueno pues tenemos que ver para lo que usted son insultos y lo que quizá yo lo que le agradecería y creo que sería muy beneficioso es si podemos ver las imágenes en concreto de cada cosa que usted me pregunta que yo opine porque si me pregunta sobre imágenes yo le puedo dar respuestas en concreto por citar solo un caso usted llamó por tuit antes lo hemos visto a la escuela Ramón Llull ¿sabe usted cuántas personas había en esa escuela? ¿cuántas personas se congregaron? ¿pero en qué momento del día o durante todo el día? después de su llamada no bueno no o sea yo le puedo decir los retuits he visto ahora que había 80 retuits me parece ¿sabe usted que se lanzaron salvas de advertencia por los agentes ante el hecho de que estaban bloqueando la entrada? yo lo que sé es que en la escuela Ramón Llull el el padre de mi amigo Biel perdió un ojo y perdió un ojo porque esta fiscalía al inicio del juicio dijo que el motivo es que estaba lanzando una valla al aire la respuesta del Estado a un señor que lanza una valla al aire que no es una actitud es vaciarle un ojo con una pelota de goma que está prohibida en el Parlamento de Cataluña esto yo sé que ha sido el comportamiento de la policía que se está investigando también tenemos que pensar que en el Ramón Llull hay 17 policías investigados me parece que en toda Cataluña movilizando 2.300.000 personas hay 5 personas investigadas la pregunta exacta cual era si conocía o no conocía que se dispararon salvas salvas de advertencia si usted puede dar respuesta al hecho de si tenía o no conocimiento de esas salvas nos ahorramos mucho más porque viene repitiendo y lo estamos escuchando con atención pero lo repite lo repite lo repite y el interrogatorio está careciendo de agilidad y en definitiva de lo que sería la diligencia con la que teníamos que desarrollar el juicio entonces por favor en la medida en que fuera posible cuando le pregunte si usted tiene constancia de las salvas pues sencillamente responde si no si quiere aclarar algo pero no se extienda en consideraciones que en principio pues ya hemos oído con anterioridad sobre el carácter pacifista sobre en definitiva que desde su perspectiva no hubo ningún acto ilegítimo todo lo que ha querido decir en su defensa ya el tribunal ha tomado nota entonces por favor trate de ser más conciso en las respuestas a las preguntas que le formula el ministerio fiscal a ver señor fiscal por favor no ha contestado si había salvas quiere usted contestar a la pregunta de si había salvas es que no le gustan mis respuestas al señor fiscal y si no le gustan pues esta es mi respuesta y si le gustan es la respuesta y si no no tengo otra porque no puedo decirle otra cosa que lo que le he dicho efectivamente usted no está obligado a responder en términos que le guste al ministerio fiscal eso es incuestionable pero lo que sí es indudable es que si usted deriva la respuesta hacia otro tipo de consideraciones que en un momento determinado incluso carecen de relevancia jurídica y pueden tenerla mucha en el plano político pues estamos perdiendo el tiempo esto es lo que le quiero decir entonces en la medida de lo posible hagamos pregunta del fiscal usted responde lo que considere oportuno con ocasión de la pregunta pero no derive hacia otras afirmaciones que son muy respetables que el tribunal ha tomado nota de ellas pero que estamos reiterando una y otra vez con distintas palabras pero que estamos reiterando entonces de lo que se trata fundamentalmente es de conseguir más agilidad en el interrogatorio son muy concretas primera usted llamó a la a la a que se acudiera a la escuela Ramón Yul de Barcelona ¿es así? ¿sabe usted si había 700 personas bloqueando la entrada? es que la afirmación de bloquear no puedo estar de acuerdo efectivamente si no está de acuerdo con la afirmación de bloquear usted precisa que había 700 personas pero que a su vez no bloqueaba no, no, no perdone es que yo ya menos de 700 no, no, perdone es que no lo sé perdone señor presidente es que yo no sé si había 700 personas esa es la respuesta segundo ¿sabe usted si hubo salvas de advertencia por parte de la policía? yo lo que sé es que hubo un disparo de una bala de una pelota de goma que vació el ojo de un ciudadano esa es la respuesta ¿sabe usted si fueron lesionados siete policías? yo lo que sé que hay 17 policías imputados investigados acusados de violencia en el Ramón Llull él tiene derecho a responder pero mi respuesta es esta pero no ha contestado si sabe si siete policías fueron o no lesionados que diga que no la va a contestar señor fiscal de esa falta de respuesta el tribunal obtiene una inferencia pero lo que no podemos hacer es estar interrogándole hasta que obtenemos la respuesta hasta que la acusación obtiene la respuesta no quiero una respuesta quiero quiere decir puede decir que no responde que no lo sabe o que si lo sabe mi pregunta es muy clara sabe que había siete policías policías lesionados si resultaron siete policías lesionados puede decir lo contesto sí o no y lo que él sabe es lo que ha contestado y punto formule otra pregunta señor fiscal sobre eso entiendo que no lo sabe no pero lo que entienda el fiscal lo que entienda la sala lo que entienda las defensas tendrá otro momento procesal a raíz del interrogatorio lo ocurrido en ese colegio es para usted un acto violento por parte de la policía sí por parte de los manifestantes un ejercicio de derechos fundamentales en toda regla no hubo violencia por parte de la policía mucha bien pues no hay más preguntas muchas gracias dijo usted que a la abogacía del estado no iba a contestar no no alguna de las defensas quiere hacer una pregunta con carácter previo sí con la venia de la excelentísima sala solamente una pregunta señor Cuchart usted ha mantenido reuniones con la señora Forcadell durante el año 2017 no nunca gracias su defensa por favor vamos a intentar en la medida lo posible que las respuestas en torno a lo que puede ser desde su perspectiva una causa de justificación no las repitamos en la medida lo posible voy a intentar hacer preguntas concretas y espero respuestas concretas vamos a ver muy sencillas además en cuanto a la posibilidad de desarrollar o no vamos a ver el cargo de presidente de Omnium Cultural lo ostentaba usted antes de ingresar en prisión lo sigue ostentando usted actualmente sí, sí soy el presidente de Omnium por voluntad de los socios de Omnium y nadie más que los socios de Omnium van a decir quién es el presidente de Omnium se trata de algún cargo se trata de un cargo remunerado no, ni el del presidente ni de los cerca de 300 cargos directivos de las distintas juntas que tiene Omnium es remunerado es voluntario ¿se dedica usted exclusivamente a este cargo antes de su ingreso en prisión? no, no yo soy empresario yo soy fabricante de maquinaria de envase y embalaje una empresa con 70 trabajadores y yo lo que me dedico es a mi fábrica pues pues trabajo de esto es una fábrica que exporta y que por lo tanto pues yo la aportación que hacemos los miembros de la junta directiva de Omnium no es remunerada y es desde el voluntariado y además es siempre pues acotada no es vitalicio sino pues que dura el tiempo que te escoge en el mandato de miembro de la junta directiva en algún atestado de la guardia civil se menciona al señor Joan Vidal como director de Omnium esta persona coincidió con usted en el tiempo en que usted ha sido presidente de Omnium Cultural no, no porque él fue director de Omnium más o menos del 2003 al 2005 me parece entre el 2003 y el 2005 me parece ¿cómo se financia Omnium Cultural? Omnium y este año ya es del 100% el año pasado y los anteriores desde el 2010 es el 99% de la financiación de Omnium es mediante las cuotas de sus socios y sus socias y con una aportación de este 1% muy pequeño que son aportaciones finalistas que llamamos nosotros o sea que el ayuntamiento de algún pueblo o alguna ciudad celebra algún certamen literario o algún tipo de celebración y lo que hace pues es la colaboración entre Omnium y el ayuntamiento de turno o lo que sea pues es en especies para decirlo de algún modo pues dejándote los altavoces o lo que sea pero la financiación de Omnium es totalmente privada y sí que hay un tema que no es menor y es que en el año 2010 cuando estaba toda la sociedad española y también Cataluña en pleno escenario de recortes nosotros teníamos la subvención plurianual que tienen los sindicatos todas las organizaciones y en una decisión de la junta directiva decidimos devolver las subvenciones públicas a la Generalitat que era un convenio plurianual porque entendíamos que si se estaban cerrando yo era el tesorero entonces y no es mérito mío pero yo era el tesorero entonces entendíamos que si en Cataluña o en cualquier rincón de España se estaban cerrando ambulatorios o servicios públicos por falta de dinero no hacía falta que ni la Generalitat ni la Diputación ni nadie diera dinero a Omnium para sus actividades ordinarias como se sigue haciendo en los sindicatos las patronales los partidos políticos y creo que fue un ejercicio de responsabilidad y del cual pues creo que todos nos tenemos que sentir estrechamente orgullosos Por tanto estos últimos cuatro, cinco o seis años Omnium Cultural no ha recibido subvenciones de la Generalitat de Cataluña No, no, nunca Más allá de las actividades culturales que ha mencionado al principio este tipo de premios que cada año anualmente otorga Omnium y de las actuaciones de carácter social de la participación en campañas de carácter social Omnium desde el año 2010 ha dicho usted bueno ha tomado un poco el papel de defensa del derecho de autodeterminación de Cataluña desde la sociedad civil Le pregunto ¿Tuvieron ustedes algún tipo de intervención en las consultas que diversos ayuntamientos en los años 2009 2010 y 2011 hicieron sobre para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la independencia de Cataluña? Sí No éramos los organizadores principales porque fue las celebraciones de las consultas populares fue una actividad que se llevó mucho desde los pueblos pequeños colectivos que se autoorganizaban un poco lo que comentábamos del 1 de octubre también y a partir de aquí Omnium como siempre pues lo que intenta es facilitar si necesitáis el local si os podemos ayudar en algo a excepción quizá de la del 11 de abril en Barcelona que era Barcelona de Asidez que participaron cerca de 300.000 personas que montado desde la sociedad civil pero sí que ofrecimos nuestro local para que se pudiera llevar a cabo esta celebración Han llevado a cabo también actuaciones fuera del Estado español en defensa del derecho de autodeterminación le comento una iniciativa una actuación simultánea de collas castelleras en el año 2014 ¿cuál era el objetivo? Sí, es Human Towers for Democracy es una campaña que hicimos de castillos de torres humanas castellés en más de ocho o nueve capitales de Europa en el año 2014 con la participación de cinco mil miembros de collas castelleras y que fue un acto de reivindicación de let catalans vote dejad votar a los catalanes y de bueno utilizando un hecho tan significativo como son los castellos en Cataluña utilizando esto para llamar la atención de la opinión pública internacional ¿en relación al referéndum de Escocia tuvo alguna intervención a Unión Cultural alguna actuación? Sí, yo mismo fui visitante con tres personas más de la Junta Directiva y encabezados por la presidenta Muriel Casals que tuvimos pues muchos encuentros con miembros que defendían el sí miembros que defendían el no y como entre ellos hacían los debates y estuvimos los dos días antes de la celebración del referéndum viendo como se promovía la participación popular desde las posiciones del sí y del no hicimos numerosas reuniones y de hecho hay constancia en la prensa de esta visita que hicimos un poco como institucional respecto de la consulta que se celebró en el 2014 Omnium desarrolló algún tipo de campaña bueno nosotros hicimos una campaña que se llamaba Araslora ahora es el momento y esta campaña que se dice Araslora tenía por objetivo interpelar a la sociedad de que participara lo que pasa que paralelamente a la campaña Araslora la consulta del 9N pidió de la participación de muchos voluntarios desde la Generalitat de Cataluña cuando lo organizaron y yo lo que sí que quiero hacer es un reconocimiento a todos estos voluntarios que hicieron posible la consulta del 9N que fue no participó Omnium directamente pero que sí que es verdad que participó pues mucha gente de Cataluña pues que intentó organizar los colegios electorales que todo fuera bien y de hecho el resultado fue muy positivo porque nadie pone en duda que participaron 2.400.000 personas Omnium forma parte de una plataforma que se llama Pacta Nacional para el Referéndum nos puede explicar brevemente que consiste esta plataforma muy rápidamente este es un espacio que se creó en el Parlamento de Cataluña por voluntad del Presidente de la Generalitat que estaba encabezado por el señor Joan Ignasi Elena que había sido alcalde de Vilanova por el Partido de los Socialistas de Cataluña y tenía pues como un comité ejecutivo y luego creaba un plenario en este plenario estaban representadas las 80 principales entidades de la sociedad civil catalana entre ellas Omnium obviamente pero UGT Comisiones Obreras el Fútbol Club Barcelona la PIMEC todas las entidades la FEDE con Caritas dentro la Cruz Roja y este Pacta Nacional para el Referéndum el objetivo que tenía era hacer una propuesta a principios del 2017 era una propuesta al Estado Español de celebración de referéndum vinculante obviamente pero negociado y a partir de aquí se recogieron más de medio millón de firmas y con la adhesión de 5.000 entidades me parece de distinto rango y este Pacta Nacional para el Referéndum la virtud que tenía para decirlo de algún modo y es que su plenario se reunía en sede parlamentaria en el Parlamento de Cataluña pero la base era de la sociedad civil La gestión de la web del Pacta Nacional para el Referéndum la asumió Omnium Cultural junto con otras entidades de la sociedad civil Sí, muy rápidamente también porque desde el plenario del Pacta Nacional para el Referéndum se solicitó que entidades podían hacerse cargo de lo que sería la oficina técnica de este pacto no es una para el referéndum que hizo multitud de actos públicos una visita a Madrid también haciendo la propuesta de estas entidades que se habían adquirido al pacto y de esta propuesta al gobierno de Mariano Rajoy que por cierto no lo quiso recibir pero esta propuesta del 80% de la sociedad catalana celebrar este referéndum de autodeterminación y Omnium junto a la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña al Siemen y la Fede.cat que es la Federación de Entidades de Carácter Solidario y Social de Cataluña se propusieron para hacer esta oficina técnica para organizar la página web los actos que había el día de San Jordi pues hicimos muchos actos para que la ciudadanía pudiera participar en la recogida de firmas y esta es la función que hizo Omnium Cultural Todas estas iniciativas en defensa del derecho de autodeterminación fueron públicas y notorias Sí Y se iban compaginando con el resto de actividades culturales y sociales de Omnium Cultural Sí Nosotros siempre tenemos esta obsesión de que no se nos altere la celebración del Premio de Honor de las Diatras Catalanas 50 años de reconocimiento a personalidades que han dedicado su vida a la lengua y cultura catalana de los países catalanes y que esto no altere tampoco a nuestro compromiso a partir del 10J de celebración de un referéndum de autodeterminación Mire, se le ha preguntado por la hoja de ruta de 30 de marzo de 2015 firmada entre ANC AMI Omnium Cultural Convergencia y Esquerra y se ha vuelto a insistir por parte de la Fiscalía en que en esta hoja de ruta se habla de movilización o se contempla una movilización ¿Usted que tiene la hoja de ruta ahí en esta hoja de ruta ¿se menciona la movilización ciudadana en algún lado? No, no, no lo que se no, no se habla de elecciones plebiscitarias de desarrollo del procés y de relaciones institucionales y culminación del procés pero no se no se podía hablar de movilizaciones de movilizaciones porque no no se puede hablar en este documento que es una declaración de intenciones Bien, en el escrito de acusación se contemplan las manifestaciones como se habla de un instrumento para doblegar capitular coaccionar al Estado para que acepte la independencia de Cataluña ¿Alguna vez ha planteado usted alguna de las movilizaciones organizadas por Omnium como instrumento de doblegación de capitulación o de coacción? No por un lado porque no lo hemos hecho porque no es nuestro objetivo y porque tampoco no es en los términos que nosotros una entidad que trabaja por la cohesión social ¿Qué imagen daríamos a la sociedad catalana si le dijéramos que para mantener la cohesión social en Cataluña hay que doblegar sea el Estado o sea la Generalitat? O sea daríamos un o sea trabajar para la cohesión social es la antítesis de intentar doblegar vulnerar o todos estos adjetivos que usted ha dicho Mire el nueve días antes del 20 de septiembre de 2017 el 11 de septiembre se produjo una diada organizada por ANC y Omniocultural que salió más de un millón de personas a la calle ¿Hubo algún incidente en esta diada con esta multitudinaria concentración? No, no ninguno Me voy al 20 de septiembre Durante el 20 de septiembre durante todo el día ¿Recuerda usted si se le hicieron entrevistas en emisoras de radio y en canales de televisión? Sí Yo concedí dos entrevistas creo recordar y algunas más algunas de más cortas pero seguro una en el matinal de Jordi Bastet de RACU y otra a la tarde en TV3 y otra por la noche también en el 3 24 cuando ya habíamos desconvocado o sea yo creo que de unas 4 o 5 entrevistas en todas ellas pues lo que ya hemos comentado bastante el mensaje de movilizarnos salir todos a la calle lo que está pasando no puede quedar sin respuesta pacífica y democrática por parte de la sociedad catalana y también en todas ellas lo que aprovechaba también para decir es que a las 12 de la noche se desconvocaba la manifestación en el caso de RACU que me parece que es en la que sí que hice más hincapié lo dije también en un medio de comunicación donde la audiencia es muy abrumadora y por lo tanto sí, sí siempre dijimos esto movilización queremos que sea masiva pacíficamente como siempre siempre lo hemos dicho en todas las diadas y sobre todo a las 12 de la noche se terminaba le han exhibido unos tweets por parte del Ministerio Fiscal pero se ha hecho una selección yo pediría que se pusiera los tweets que aparecen es el punto 3 de la ruta que he dado polio 2.306 a 2.309 el tomo 5 si pueden bajar hay unos cuantos tweets que no han sido mencionados por el Ministerio Fiscal en todas las ocasiones en que usted se dirigía mediante tweet a los concentrados o a nuestros llamamientos las llamadas que se hacían se hacían indicando expresamente que fuera de forma pacífica si siempre la selección incluida la selección que ha hecho el Ministerio Fiscal pero es que en la mayoría siempre es que forma parte del mantra serenos organizados pacíficamente aislando cualquier actitud violenta esta es una mención que yo hice en el discurso que hice por la tarde en el escenario principal porque si que habíamos detectado que curiosamente cuando no nos había posado nunca si que había como algunos grupos que parecían como un poco alterados pero que no respondían al perfil de nuestros manifestantes y lo que si que hicimos directamente fui a ir a hablar con ellos y emplacemos a toda la ciudadanía a decir si detectáis alguna actitud violenta alguna cosa sospechosa que no os cuadra que no os parece bien cogéis los aisláis y ellos mismos se irán y de hecho yo creo que no hubo ningún incidente quizá a alguien le hubiera gustado que lo hubiera pero estoy seguro que por el 99,9% periódico de la sociedad catalana no quería que hubiera ningún incidente y por eso no lo hubo La concentración ante la sede de la consejería la concibió usted en algún momento con el objetivo de impedir o dificultar la dirigencia dentro del registro No, no, no nunca, nunca el planteamiento no es este ni en un inicio ni después Esta expresión que usted utilizaba en los tuits y en los discursos de defensa de las instituciones existían otros líderes de otras entidades de la sociedad civil no soberanistas que ese día durante esa mañana se estuvieron pronunciando exactamente en los mismos términos de defensa de las instituciones catalanas Sí, sí, sí lo he dicho desde alcaldesas de la capital de Cataluña la señora Ada Colau hasta líderes de sindicatos organizaciones del tercer sector mayoritariamente presidentes de clubes deportivos es un clamor general y ya no me quiero extender más pero la defensa del autogobierno en Cataluña es una pieza angular de nuestro sentimiento de pretendencia y por lo tanto cuando hay un ataque de estas características nadie mira si es independentista si no es independentista si es de un partido o es miembro de una asociación perdón sino que la respuesta es unitaria como no puede ser de otra forma y como seguirá siendo estoy convencido Cuando usted se plantea esta concentración se la plantea como objetivo impedir la libertad de movimientos de la comitiva judicial No, nunca ya antes he explicado el objetivo de la movilización Ustedes a lo largo de la tarde montaron un escenario explicado en Gran Vía con Rama Cataluña aproximadamente a lo largo de la tarde ¿cuántos grupos musicales pasaron por allí? No, muchísimos porque la gente se ofrecía la gente venía y decía yo puedo tocar yo puedo tocar pero grupos conocidos yo puedo tocar porque el objetivo es que las actividades que hacemos siempre como entidades que queden amenizadas ¿por qué? porque no pierde la fuerza de reivindicación pero al mismo tiempo si alguien pues intenta tener un comportamiento pues fruto de la frustración que no sea el correcto pues todo está más calmado hay un tono festivo reivindicativo y por aquel escenario pasaron desde poetas recitando poesía a cantantes a grupos de música de todo Si se puede exhibir el vídeo el punto 13 están señalados los minutos no llega ni un minuto de vídeo Exactamente el vídeo cuál es la secuencia que recoge por favor Sí el discurso del señor Cuchar sobre el escenario a las 20 horas dirigiéndose a la gente solo del minuto 00215 a 00255 Como el Ministerio Fiscal ha exhibido parte de los discursos pues las otras partes de los discursos tienen este interés esta defensa ¿Puedo repetir el número por favor? Sí, el 13 Gracias Gracias. 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 Escolteu, ens intentaran provocar. Us demanem una cosa. Si detecteu algú que actua d'alguna manera violenta, o actua d'alguna manera provocativa, intentant atacar els cossos de seguretat, els Mossos d'Esquadra, no ho permeteu. Aïlleu-lo, detecteu-lo i desenmascareu-lo. Són els enemics del poble. Són els enemics del poble de Catalunya. Ens veuen violents. I vosaltres no en som de violents. Són un poble pacífic, un poble de pau. No us deixeu enganyar. Ens veiem en un escenari on la resposta ha de ser més organitzada que mai. Avui podem estar molt orgullosos de que, davant d'aquest atemptat de l'Estat a l'autonomia de Catalunya, estem responent d'aquesta manera cívica, tranquil·la, sortint al carrer. Us donem les gràcies de tot cor. En nom de les entitats. Moltes i moltes gràcies pel vostre exemple. Sou un referent. Gràcies pel coratge. Gràcies per l'esperança. Gràcies per tot el que feu. Gràcies per aquestes grans coses de viure. Gràcies per l'avui. Moltes gràcies. Gràcies per l'avui. 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 En el escenario. Durant les actuacions musicals que hi va haver durant tota l'avui, l'à ex tot el dia que conduixia les actuacions, la presentadora, em va indicant continuament a la gent que mantLD-aixen la calma, manos arriba, fent comentaris per que la gent sempre mantLD-aixen una actitud festiva durant tota la concentració? Fui un esforç que es feita durant tot el dia? Sí, 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 es que es la manera de actuar, sí, sí, es que la respuesta es que sí, para no repetirme. El vídeo del punto 21. ¿Qué es exactamente lo que recoge, por favor? A última hora de la noche después de las dos desconvocatorias. Es un discurso también. Sí, se dirige hacia la gente a pie de calle. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Unos segundos, creo que no llega ni a un minuto, no tengo puesto los segundos porque es muy corto. Gracias. Dado que está en catalán, ¿puede usted, si recuerda más o menos, traducir qué palabras e indicar a qué hora era esto? Sí, muy rápido. No, no, aquí ya se había desconvocado. Lo que pasa es que cuando desconvocamos a las 12 yo veo un grupito de no llegaba 200, 300 personas ahí adelante y claro, tú cuando desconvocas ya no eres el responsable en todas las convocatorias. Pero yo veía este grupito ahí delante y tal que querían alargar de 60.000 personas, 200 o 300 personas y yo les decía, ya está, eran joven, bueno, gente joven o no, da igual, pero ya está, ya se ha terminado y por lo tanto que todo el mundo se marche y ellos decían, no, es que la comitiva judicial aún está dentro y yo les decía bien claro, no sé si lo he estado o no, pero es que hemos hecho un pasillo para que pueda salir todo el rato y la comitiva judicial nosotros no la necesitamos para absolutamente nada. Bueno, bueno, pero seguro que se puede, pero es que para qué necesitas tú la comitiva judicial y quizás se va a poder subtitular en castellano, pero se ve muy claro que sale una voz por ahí atrás que dice vamos a hacerle caso que él tiene razón. Y bueno, la gente, se marcha todo el mundo, pero yo creo que tampoco no es tanto por mi dote de convencimiento, mi capacidad de convencimiento, sino porque es como de sentido común, ¿no? Pues un grupo de personas, muy pocas personas, que se creían un poco que sí, sí, me voy a quedar aquí porque yo quiero protestar aún más, ¿no? Cuando habíamos convocado otra concentración el día siguiente a las 12, ¿no? Y por lo tanto, es que no tenía ningún sentido quedarse ahí, ya estaba, ya, aquello ya habíamos hecho el acto de protesta que queríamos y todo el mundo se tenía que ir y es este vídeo. Esto debe ser 12 pasadas, ¿no? Hacia quizás la 1, no sé. No, es 12.40, tengo yo apuntado. En cualquier caso, en ese momento, lo que le dice a la gente es que la comitiva judicial se tiene que ir y los está pidiendo que se vayan porque tiene que salir la comitiva judicial. Sí, pero esto lo había dicho yo a las 12 y media de la noche y a la 1 del mediodía con el señor Jordi Sánchez lo teníamos clarísimo. O sea, es que nuestro objetivo no es nada más que una reivindicación y por lo tanto, ni la Guardia Civil se veía vulnerada a su integridad ni la comitiva judicial pues que haga su labor y ya está. Y si se tiene que ir, que se vaya. ¿A qué hora entra usted en la Consellería de Economía? ¿Usted llegó a estar dentro en algún momento? Sí, en dos ocasiones. La primera a las 10 y cuarto, 10 y media de la noche creo más o menos y la última para despedirme aquello de la una. Mis dos entradas en la sede de la vicepresidencia son un poco, bueno, pues un poco como de, me atrevería a decir un poco como de cortesía porque con quien yo hablo todo el rato es con el señor Sánchez, estamos hablando todo el rato y toda la actuación y todo es muy coherente y por lo tanto no entro antes porque no veo la necesidad y aun cuando entro, entro pues mira, me parece que, bueno, no, por cortesía para despedirme del teniente que había ahí y entro sin ningún tipo de problema ni nada, o sea, no, me despido y a la una de la noche también digo, oye, yo me voy ya, que son la una y yo me acuerdo que lo dijimos con Jordi, con el señor Sánchez, que dijimos, estamos haciendo de reclamo de la gente porque la poca gente que quedaba ahí para hablar un poco con nosotros pues se quedaba como por ahí y dijimos, nos vamos porque nosotros mismos estamos haciendo que la gente no se termine de ir, estoy hablando de menos de mil personas, porque estaba conversando con nosotros. Pero ya le digo que entré solo dos veces pero que podría haber entrado mucho más y salir mucho más, no entré más porque no quise y porque nos repartimos, yo creo, de una manera muy práctica los papeles con el señor Sánchez y yo asumo plenamente todo lo que hizo y explicó el señor Sánchez ayer aquí, el otro día, y lo que yo sé que hizo también que no es nada más distinto de lo que explicó y por lo tanto estoy seguro que él también asume lo que dice yo y es que Omnium y la Asamblea están muy acostumbradas a trabajar conjuntamente y si me permiten la expresión nos podemos entender sin hablarnos, o sea, no tenemos hojas de ruta nosotros, vale, perfecto, pero respectamos los de la ANC, la ANC no hace premios de honor, claro que no, no es una entidad de carácter cultural, pero tenemos una unidad de acción granítica y excepto algunos casos que tenemos algún desencuentro de estratégico de que Omnium dice no nos vamos a poner en esto, la Asamblea sí o lo que sea, pero la unidad de acción de Omnium y la Asamblea nadie la puede poner en cuestión porque es granítica y porque va a seguir siendo así. ¿Recuerda usted si se reunió con alguna persona dentro de la consellería aparte o se mantuvo siempre en el vestíbulo? No, 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 nunca, nunca, sé que aparece en algún sitio que alguien dice que yo salgo de un despacho de arriba, no, no, yo no crucé, bueno, hay los vídeos de todo el día y yo no me moví del hall, no, no me moví de ahí. Cuando usted se marcha ya de la concentración, después de estas imágenes que hemos visto, vuelve a entrar en la consellería de Economía, se despide, cuando se despide le da la mano al teniente de la Guardia Civil, el encargado de seguridad. Sí, sí, nos saludamos, todo muy correcto, todo muy bien, todo muy bien. No había una sensación de los rebeldes con armas, la sedición, la violencia, no hay nada de todo esto. Hay que yo llego ahí y me parece que es Jordi me presenta y dice, mira, es el presidente de Omnium Cultural, mucho gusto, mucho gusto. No hay nada de lo que se está intentando crear y por lo tanto lo que hay es un ambiente, pues ya nos vamos todos cansados, estamos cansados y nos vamos y ya está. Una pregunta un poco retórica, pero cuando usted sube al coche de la Guardia Civil para hacer esa desconvocatoria, ¿causó daños en el vehículo de la Guardia Civil? No, nunca, no, no. ¿Incitó en algún momento usted a la gente a que causara daños en los vehículos de la Guardia Civil? No, al contrario, lo que estábamos diciendo es que seguir manteniendo esta actitud pacífica, altas horas de la noche, las doce de la noche, gente cansada que puede romper la disciplina no violenta, todo el mundo lo sabe, en cualquier acontecimiento deportivo, lo que sea, a partir de las doce de la noche viene gente que no son ni del movimiento ni nada y la cuestión es liarla un poco. Y yo como que también tenemos ya nuestros años y sabemos que lo mejor es que cuando se desconvoca, todo el mundo para casa y mañana a plena luz del día se vuelve a convocar. Al día siguiente, en la concentración que hubo delante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el objetivo de esta convocatoria era intimidar o coaccionar al Poder Judicial que tenían estos detenidos? No, es lo mismo que se puede hacer delante de un ERE o cuando hay detenidos después de una huelga general, es mostrar nuestra disconformidad, insisto, ante los hechos excepcionales que se producían en Cataluña y aquel caso en concreto, 17 detenciones de directivos dirigentes de la Generalitat de Cataluña y pedíamos su puesta en libertad como así fue al cabo de dos días. Hubo un escenario también el día 21 de septiembre? Sí, con grupos de música, con actividad todo el día, sí, sí. Vamos a ver, paso al 25 de septiembre, este episodio anecdótico de Badalona, ¿en algún momento se enfrentó usted a la policía local, les insultó, desatendió instrucciones que le dieran? No, ni el 25 de septiembre, ni el 20 de septiembre, ni nunca, por las convicciones profundas pacifistas que he mencionado antes y por mi compromiso también con la no violencia y entiendo que el presidente de Omnium o un empresario como me considero yo también tiene su parte de dar ejemplo modestamente y humilmente, pero en su actitud diaria y en su comportamiento diario, yo es una cosa que la tengo muy interiorizada y nunca voy a mantener una actitud de desafrenta, pero es que ni con autoridad o no autoridad, no me voy discutiendo por la calle con nadie porque no soy así. Señor Cuchar, ese día usted retiró los carteles del coche, los carteles de Europa. No, 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 no. De hecho, perdone Marina, que de hecho la persona que lo hizo ya le reconoció, ha estado juzgada y todo, y hay sentencia y todo, por lo tanto aquí no hay mucho tema. Vamos a ver, respecto del 1 de octubre, le han exhibido una serie de tuits, y yo ahora le voy a leer algún otro tuit de Omnium Cultural, por no ponerlo ya. Uno, por ejemplo, de las 9.17, un tuit de Omnium Cultural respecto de la Escuela Ramón Llull, dice Escuela Ramón Llull, Barcelona, ante las agresiones, manos arriba y gritos de somos gente de paz. Esta es la consigna, resistencia pacífica. ¿Qué tipo de instrucciones es esta de manos arriba? Perdón, Marina, que no la he entendido al final. ¿Qué tipo de instrucciones? Escuela Ramón Llull, Barcelona, ante las agresiones, manos arriba y gritos de somos gente de paz. Esta es la consigna, resistencia pacífica. La pregunta, perdón. Sí, ¿qué tipo de instrucciones es esta de manos arriba? Ah, no. Usted ha dicho antes, yo dije culo a tierra. Sí. Omnium dice manos arriba. Claro, todo el rato es lo mismo, es pues manos arriba, culo en el suelo. Bueno, cuando tú ves que es un escenario donde la policía está ejerciendo mucha violencia, pues uno de tus objetivos pasa a ser que nadie, que nadie bajo ninguna circunstancia responda también con violencia. Y por lo tanto, nuestra preocupación, no digo mayor, pero sí prioritaria es de que nadie se equivoque, que nadie rompa la disciplina no violenta. Y de hecho, así fue inmensamente mayoritariamente. Pero voy a decir que esta era la idea, ¿no? Y por eso nosotros decimos todo el rato manos arriba, culo en el suelo, porque entendemos que se crea una situación de mucha frustración cuando ves que la gente está resistiendo pacíficamente y la policía actúa con esa violencia tan desproporcionada. Y de aquí estos mensajes. Por tanto, las expresiones de resistencia pacífica es resistencia ante la agresión de la policía, no responder. Bueno, la resistencia pacífica responde a este principio. La resistencia pacífica y no violenta no quiere decir pasiva. No, no, y así también lo han explicado en concreto, Hanaren también lo explica muy bien, que resistencia no violenta lo que quiere decir es esto, no violenta, pero no quiere decir pasiva, o no quiere decir no hacer nada, no, no, es resistencia no violenta que responde a una actitud proactiva de oponer, situarse en una actitud de dignidad, de coraje, de posición rígida y en este caso en concreto mostrar la disconformidad ante la actuación de la policía, pero nunca utilizando la violencia para que la policía no pueda llevar a cabo su actuación. Este es el límite, no utilizar nunca la violencia. Le podrían llamar obstrucción y en este caso nosotros, como le llamamos, es resistencia pasiva, resistencia no violenta, perdón, que es, pues te puedes enlazar, te puedes hacer tipo tapiz en el suelo, que se sienta la gente y luego las tienen que quitar de uno en uno, bueno, lo que todo el mundo conoce de sobras, que es los ejercicios de resistencia no violenta convencionales que hemos aprendido, pues, de estos nombres que ya hemos citado, Martin Luther King, Gandhi, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ustedes hablan en los tweets de proteger, de defender las urnas, los colegios, el voto, el recuento, ¿hacen un llamamiento a que la población se enfrente a la policía? No, no, enfrentar, proteger no es enfrentar. Enfrentar es una acción proactiva de ir hacia el adversario y nosotros, además, no tenemos adversarios. Nosotros lo que estamos convencidos es que en el escenario en el que nos encontramos lo que es más necesario que nunca es la determinación, pero seguro que también el diálogo y por lo tanto tenemos enemigos. Una última pregunta. En el vídeo este que hemos visto... ¿Qué quiere decir usted para usted? ¿Qué significa este lema de no pasarán? Sí, el eslogan de no pasarán y es un eslogan utilizado siempre en la lucha antifascista y también se utilizó aquí en Madrid y se ha utilizado muchos años en muchos rincones del mundo. Las Pussy Riot cuando salieron de la cárcel en Rusia pues también llevaban la camiseta de no pasarán. Responde a un poema de Peles Mestres, que era un poeta catalán, ¿no?, que decía esto, ¿no? No pasareu y si paseu, quan tots haurem deixat de viure, sabreu de sobres a quin preu. Sabat un pobo digne y lliura, mes no será, par mes que feu no pasareu. Y este poema, el reconocimiento hacia este poema, pues terminó siendo que el señor Ape a las Mestres recibió la condecoración de Caballero del Nord de la Legión Francesa y el poema Las Palmas Académicas también de Francia, ¿no? O sea, un reconocimiento hacia un intelectual catalán en una situación en la que espero que no nos volvamos a encontrar donde el fascismo, la intolerancia y la xenofobia estaba arrasando en toda Europa. Ninguna pregunta más, gracias. Muchísimas gracias. Vamos a poner término al interrogatorio del señor Cusar. Proseguiremos luego los interrogatorios a las cuatro de la tarde. Abandonen la sala, por favor. Pablo.